De nuevo entonces, buenos días. Bien, vamos a, como ya se presentó la ayudante, aquí tenemos hartas cosas que ver hoy día. Vamos a partir primero con una breve introducción, la corté comparado con la del año pasado, luego vemos algo relacionado con circuitos eléctricos y donde ya no sale el propil, por eso que era importante que ya la tuvieran y finalizamos con los desafíos. Tenemos para toda la mañana. Ahora, este, si a ustedes les parece, si a ustedes les parece que se sienten medios agotados ahí a las once veinte, podemos hacer un pequeño break, de acuerdo, unos quince minutos y después continuamos. Si no quieren, seguimos directo nomás, hasta diez para la una. Ahí ustedes verán. Ustedes verán lo que decían. Bueno. Vamos. A ver, me podrían decir por qué se muestra eso. Estas son figuras que que tienen cierto sentido, no es porque yo llegue así y ponga algo por poner. No hay comentarios. A ver, aquí. Cosas que facilitan por aquí. Puede ser el quehacer diario. La pintura está bonita. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo esas personas? Miren, lo vamos a acercar. ¿Qué está haciendo este caballero aquí? ¿Qué está haciendo este señor? Colocar vino en una botella. ¿Está? ¿Perdón? Colocando vino en una botella. Colocando vino en una botella. Usa un embudo para no derramar el vino al echarlo en una botella. Bueno, ya. Pero ¿qué relación tiene esto ahora con la señorita que está aquí? No sé lo que está haciendo. Creo que esto. Usa una balanza. Una balanza. Comparar peso. Comparar peso de las joyas. Ya. Y este señor, ¿qué está haciendo ahí? Una bandera. No. Bueno, es que la figura puede que no sea muy buena. Pero esto que está aquí es un metro. Ah. ¿Qué está haciendo entonces? ¿Está midiendo? Midiendo. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿La señorita? Pesando. ¿Cierto? Y aquí también está, de alguna manera, midiendo una cantidad de vino. Bueno. Esto yo no lo dije el año pasado, Carlito, pero este... La figura... ¿De cuál? De la interpretación de esta figura. Ah, no, no la dio. No, pues no la di. No la di. ¿Ya? Tiene que ver con lo que vamos a ver. Mediciones. ¿Ok? Distintos tipos. Bueno, respecto a las notaciones, existe un SI que es un sistema estandarizado de unidades. Están en francés. Existen... Ahí no sé. Limite. Hay que ser... Hay que ser medio de francés. Existen siete unidades fundamentales que se llaman... Y dos que están derivadas de... Son unidades complementarias. Lo importante es que todas las mediciones que yo puedo hacer se pueden expresar como alguna combinación de tanto las unidades fundamentales como y como complementarias. Alguna combinación. Y ahí tenemos las unidades que yo... A los que me estaba refiriendo. La longitud. La masa. El tiempo. La corriente eléctrica. Supongo que saben de qué es lo que es la ampera, ¿no es cierto? La temperatura. Bueno, aquí dice grados Kelvin, pero podría ser Celsius. La intensidad luminosa. La intensidad luminosa. ¿Por qué no le gusta Estados Unidos? ¿A Estados Unidos no le gusta esto? ¿Qué no le gusta? Profe, yo no sé lo que es la ampera. ¿Perdón? ¿Qué no le gusta? ¿Los amperes? No, 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 justo nos juntamos. Yo no sé lo que es la ampera. No, lo que pasa es que Estados Unidos, este... A ver, ustedes se refieren... Pero esto... ¿Qué es lo que no usan de todo esto los Estados Unidos? Creo que los metros... ¿Los metros? Los metros, claramente. Usan... ¿Los piernas? ¿Los piernas creo que usan Fahrenheit? Los pies, claro. Perfecto. Y las arquitecturas trabajan con grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero es que esto es un sistema estándar, está hecho por Europa, y nosotros sí tenemos un poco de esa... Derivamos de así... Somos seguidores, si se podría decir. ¿De acuerdo? Mala suerte si a los Estados Unidos no les gusta. Y también esas son las fundamentales. Y las complementarias son, por ejemplo, el radiano. Que aquí ya... Esta nuniana la conozco, el ángulo sólido, el esteradiano. ¿Alguien la conoce? Bueno. Sí, pues son potencia mundial, pero no nos interesa. Por ahora no. ¿Así? Si quieren preocuparse de eso, de las potencias mundiales, van a tener que aprender chinos. Porque en algún momento determinado... Ustedes saben, allá en Estados Unidos... Se le están enseñando... Se le está enseñando... Este... Uno de los... De todos los dialectos... No sé cómo se le llama... El... ¿Cómo se llama el idioma chino que están usando? ¿Alguien sabe? Sí, mandarín puede ser. Mandarín. Exactamente. ¿Bien? Así que... No se peleen por eso. ¿Ok? Bueno. A lo que a nosotros nos interesa aquí es la parte eléctrica. Hablamos de amperes. Ahí no hay discusión, por lo menos. Unidad que mide la corriente. La corriente eléctrica. Ahí está el símbolo abreviado. De la corriente. Se pone I. Por intensidad. ¿De acuerdo? Y de la unidad que mide esa... Esa unidad. ¿No es cierto? Una cosa es la unidad de medida. La otra es la unidad probablemente tal. La fundamental. ¿No es cierto? Es la de amperes. Ahora dice... La única unidad eléctrica... Que utiliza... En su definición... A la... Unidad fundamental de tiempo. ¿No es cierto? Que es el segundo. Es esta, digamos... La única unidad eléctrica. Estamos hablando. Es el amperes. ¿De acuerdo? ¿Y los watts? Pero espérate un poquito. Ya vamos. Ya vamos. ¿Ya? Ya, perdón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El amperes es una unidad eléctrica fundamental. El volt. Algaño podría decirme... Oiga, también hablemos de volt. Usted dice los 220, los 5 volt. Los... No es cierto. Los cargadores que tienen 19 volt. Pero eso son... Bueno. Son unidades derivadas. ¿De acuerdo? Porque... Toman en consideración esto. Está ahí. La corriente. Y es... Una combinación. Que de repente... Podría decirse que esa combinación es complicada... E impráctica. Para verlo... ¿No es cierto? En... De un punto de vista de definición. La igual se usa. ¿De acuerdo? Por lo tanto... No se puede considerar como una fundamental. Por eso que se le dice que es una unidad derivada. O sea, tratar de definirla... Como una unidad fundamental... No es tan sencillo el volt. Usain Bolt, ese es otro. Y aquí viene la potencia. La potencia también es derivada. Los watts. Ustedes... ¿Alguien está viendo física o no? Están en física. No educación física. Están en física. ¿Cierto? No, no. Lo decía por ahora. Ahora estamos en física. Ya. Bueno. No tenemos física este semestre. Creo que ellos tienen física el segundo semestre. Pero igual la física uno solo es... Lo que son los lanzamientos y esas cosas. Mecánica. Claro, mecánica. Esto se ve en física dos. Perfecto. Y eso todavía no lo ven ellos. Claro, no. Queda rato. ¿Quién está diciendo con eso? Que se me demoran para llegar a la física dos. No, no creo. No. Creo que tienen que pasar cálculo uno. Ah, sí. Ups. Creo. Se ve que se ocupan integrales, ¿no? De alguna manera hay varias cosas que se usan ahí. Ya. Cantidades eléctricas. Y unidades derivadas con símbolos. Ahí están todas las unidades derivadas. La capacitancia. El faradio. Tremendo condensador. No hay algo que... No sé si ustedes conocen los condensadores. Los capacitores que le dicen también. La unidad que se mide no se mide nunca en faradio. Con suerte microfaradio. ¿Ya? Pero el faradio es una unidad muy grande. Carga. Coulomb. ¿Es así o no? Conductancia. Que es justamente el recíproco o el inverso que le dicen algunos de la capacitancia. Se mide en Siemens. Es como uno partido por... Bueno, ahí le voy a mostrar los valores correspondientes. Energía. What? En Joule. La frecuencia. Tremendamente usada. Hertz. La impedancia. Ustedes dirán... Fíjense que se mide en Ohm. Y la resistencia también se mide en Ohm. La reactancia también se mide en Ohm. ¿Cuál es la diferencia? Bueno. La resistencia se usa para corriente continua. La impedancia para corriente alterna. La inductancia tiene sentido en la corriente alterna. Y la reactancia también. ¿Ya? Pero no les voy a dar mayores detalles porque si no los voy a marear y prefiero no hacerlo. Ustedes saben que yo soy electrónico. Así que... Y ustedes no son electrónicos. A menos que a alguien le guste la electrónica. ¿De acuerdo? Pero bueno. Sigamos. Sí. Exactamente. La canción soy electrónico. Notación científica. Esa la podemos escuchar después si quieren en el recreo. Si quieren recreo. Bueno. Esto para ustedes es conocido. Las potencias de 10. ¿Les gustan las matemáticas? ¿Entraron a informática? En el colegio les pasaron... Colegio, liceo, lo que sea. Les pasaron esto. Oh. Ya. Y eso para ustedes es... Como se dice, pan comido. Las potencias de 10. 10 a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6. Y estas son las negativas. ¿No es cierto? Que lo que hace es disminuirlo en vez de... En vez de aumentar como el caso de aquí. ¿Ok? Eso para ustedes es fácil. Ejemplos. Ni siquiera... Solamente para que los vean. Ahí tenemos algunos. Por lo tanto, no creo que sea para ustedes algo difícil. Aquí estamos hablando de volts. ¿Y por qué los pusimos? Porque resulta que a veces se da... Este... Especialmente aquellos que... Que están... No ustedes probablemente, pero... A veces familia o los mismos tipos que andan de la empresa de electricidad. No hablan de volts, hablan de a veces kilovolts o megavolts, dependiendo de los generadores que tienen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son valores que en sí se... Se... Son... Están en el... En comillas, el sistema. ¿Ya? Aquí tenemos... Esto sí. Resistencia. ¿Para qué lo estoy poniendo? Solamente para especificar o representar... Una... Son las potencias de 10. ¿De acuerdo? Es más fácil decir 25 megas que poner 25 millones de ohms. ¿De acuerdo? Aquí están los microamperes. Es más fácil entender eso que entender esto. Si ustedes se fijan, están dados... Como una... De una parte de la unidad fundamental. Ah, esto se llama notación de ingeniería. Por si acaso se me ha olvidado decirlo. ¿Ya? Y también hay conversiones. ¿Qué significa eso? Que si yo convierto una unidad grande en una pequeña... El punto decimal se mueve hacia la derecha. Y si queremos convertir una unidad pequeña en una más grande... El punto decimal se mueve hacia la izquierda. También es conocido por ustedes. ¿Cierto? Porque si no... Si le empiezo a explicar esto... Me van a decir... Profesor... Nos está ofendiendo. Se determina... El número de lugares. Como dice que debe recorrerse el punto decimal... Están encontrando la diferencia en las potencias de 10. Etcétera. Eso para ustedes es conocido. Ejemplos. Ahí aparece. Microamperes. Millivolts. Microfaradios. Megaohms. Puede que no les resulte muy... Muy... Este... A lo mejor todavía naturales o porque... Yo no sé si en el colegio vieron algo relacionado con eso. Dado que todavía no pasan física ni pasan... Pero sí en química. ¿Aprobaron químico o están haciendo química? No. Ups. Ya. Estamos dándolo ahora. Están haciéndolo ahora. Y ya les mostraron la estructura atómica, ¿no? Sí, estamos recién en eso. Ah, qué bueno. Entonces... Lo del no y nada iba a que no habíamos pasado lo de... Las transformaciones de... Ah, ya, ya. Vale. Bueno. Esto lo pasan en el colegio, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? No sé si lo vieron. A mí me hicieron la otra de estudiar... ¿Cuándo fue el año pasado, parece? El primero medio que estaba mi hijo. Yo no tenía ni idea ni me acordaba. Bueno, aquí tenemos una figura de un modelo de Segumbor, el átomo. Donde está el núcleo, ¿no es cierto? Que están los protones, ya, los electrones que están circulando, y por supuesto también los llamados neutrones. Y esas llamadas colas que están hablando, que se muestran aquí, están indicando movimiento. Esto está girando. Bien. Un ejemplo es el átomo de cobre. Y ahí ustedes lo ven. El átomo de cobre tiene veintinueve protones, ¿de acuerdo? Y si ustedes se dan cuenta y suman, la cantidad de electrones tiene que ser la misma. ¿Por qué? Para que se mantenga en equilibrio. Un electrón dieciocho, ocho y dos. El total es veintinueve, ¿no es cierto? Dieciocho, veintiséis, más uno, veintisiete, más dos, veintinueve. Estos electrones que están aquí son los que están más fuertemente ligados a esta estructura. En cambio, los que están por acá afuera son muy fáciles de que puedan salir. Ustedes dirán, oiga, pero, ¿y qué pasa si se va un electrón de estos? Bueno, llega otro, porque se mantiene el equilibrio. Ese es el concepto de la corriente, la corriente eléctrica. No es que vaya un electrón así avanzando linealmente así por un alambre, por ejemplo. ¿Por qué un alambre? Porque un alambre de cobre. Sino que lo que está pasando es que, por efecto de alguna diferencia de potenciar una fuerza que se le emplea, el electrón, un electrón se despega de esta línea, de este orbital, ¿ya? Y llega a otro, choca con ese, lo bota, el que hay, y el otro sigue avanzando. ¿Se dan cuenta? Entonces, se produce una corriente. No es que los electrones ni los átomos estén avanzando. Es por efecto de, simplemente, de una transferencia de un electrón que va pasando de un átomo a otro. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, dice, por efecto térmico también, el electrón de la cuarta capa puede liberarse. A eso se le llama los electrones libres. ¿Por qué? Porque es libre de moverse en un material como en el caso del cobre. Por eso que el cobre es conductor. Existen distintos tipos de materiales. El conductor, como en el caso del cobre, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que los electrones se desplazan. Muchos electrones libres. Libres, perdón. Metales, la plata, el cobre. El cobre, la plata, es tan buen conductor como el cobre, pero a nadie se le ocurre hacer un alambre de plata. ¿De acuerdo? Están los aislantes. Fíjense la pobre carita esa. No puede pasar. ¿Me entienden? Choca. No, este, este, este electroncito no puede llegar aquí al final. Insisto, esto es, no es que un electrón circule. Bueno, ahí los electrones libres son muy pocos y que permiten justamente que evitan la conducción de la corriente. El caso típico de la madera, del corcho, etcétera. Algunos plásticos. Pero existe un tercer elemento. Un material, perdón, tercer material. Que se llama semiconductor. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado hablar de los semiconductores? ¿Sí o no? Yo no. Algunos por ahí sí. Sucede que todos los chips están hechos con materiales que se llaman semiconductores. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice semiconductores? Porque mediante un control, generalmente es un, un, un punto aquí que se, bueno, porque no vuelvo a ver acá, que se conecta, es posible hacer que este, este electrón pueda circular o simplemente se pueda bloquear. Esa es la gracia de estos semiconductores. Estos no, estos son siempre aislantes, estos son siempre conductores, pero estos se pueden controlar. Ahí está la gracia. ¿De acuerdo? El caso típico del silicio. Ustedes han escuchado hablar del, del valle del silicio en Estados Unidos. Ahí es donde fabrican los chips. ¿De acuerdo? El germanio ya no se usa. Sí, pues creo que están usados, están derivando otros materiales ahora. Ya el silicio no es, este, casi no lo ha usado. Bueno, y ahora vamos a ver los componentes, los, 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 este, las unidades derivadas, como se llame, secundarias, voltaje, corriente, la corriente, no, la corriente, la, la fundamental, y la resistencia. Son las cantidades básicas presentes en todos los circuitos eléctricos. Acá tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo más típico como para representar las tres cantidades básicas. Observen. Esta figura que ustedes ven aquí, ¿Ya? Es un estanque de agua, por ejemplo, que está en un techo, en una casa o en un edificio, que sí. Bueno, por gravedad, se supone que el agua va a tratar de escaparse por alguna parte, por la presión, obviamente. Esa altura nos dice aproximadamente, ¿No es cierto? Nos dice cuánto, cuánto puede circular. Ahora, a eso se le llama voltaje, a eso se le llama también diferencia de potencial. ¿Y por qué se le dice diferencia de potencial? Porque aquí, si el agua estuviese acá, no habría prácticamente circulación, porque está vacío. En la medida que voy subiendo, va habiendo una diferencia de nivel entre este punto y este. Por lo tanto, hay una presión. Mientras más grande, mientras más se llene este estanque, va a haber mayor diferencia entre este punto y esta, que es la referencia como el, como la tierra, digamos así, como el, el valor cero. Siempre yo ponía un ejemplo cuando estábamos ahí en la, en la presencialidad, allá en el laboratorio Yancaue. Le decía a ustedes, probablemente están aquí en segundo piso. Bien, este, si ustedes se suben a la mesa, ahí donde están, donde, donde, se suben a la mesa, no a la silla, a la mesa, y se lanzan al, hacia, por supuesto, se, se tiran. ¿Le va a pasar algo? No, ¿Por qué? Porque la diferencia, la diferencia entre la mesa y el piso es muy pequeña, será, con suerte, un metro. ¿De acuerdo? Tendría que ser muy, este, imagínense que se tiren de cabeza, a lo mejor les puede pasar algo, pero lo más probable es que se tiren con los pies. ¿Le va a pasar algo? Nada. Ahora, aquí, en la, les decía yo, aquí en la, en la sala, hay una, hay una puerta que normalmente no se, no me acuerdo de eso, hay una puerta que normalmente no se abre, no se abre porque es una puerta de, de, de servicio de, de emergencia. Por lo tanto, si, si se abre esa puerta, empieza a sonar la, una alarma. Bueno, pero imaginemos que no está la alarma. Yo le digo ya, a ver, salga. Acuérdense que el, las, el, cómo se llama el, la sala de Yancagua está en el segundo piso. Tírense de ahí para abajo. ¿Les va a pasar algo? ¿Qué creen ustedes? ¿De un segundo piso? ¿O no? ¿Si se tiran? ¿O son todos supermanes? ¿Ah? ¿Que pueden volar? Claro, entonces, obviamente que les va a pasar algo con suerte, van a sobrevivir. Se van a fracturar alguna cosa. Imagínense que nuestro edificio, que en este momento continúa en tres pisos, ya, se construye el puerto piso, que está en proyecto. Esto probablemente ustedes lo van a, lo van a ver, yo no lo voy a ver. Y se lanza, y se van al techo y se lanzan de ahí. Ahí casi seguro que se mata. Bueno, eso es lo que se llama diferencia de potencial, porque estamos haciendo una referencia. Si ustedes se lanzan del cuarto piso, del cuarto piso respecto del suelo, hay más altura que del primer piso. Si están en el primer piso, se lanzan al suelo, probablemente lo único que va a hacer, se le va a ensuciar la ropa, pero no le va a pasar nada más. ¿De acuerdo? Eso es voltaje. Bueno, la corriente es este flujo, este caudal. ¿Se fijan? Y el, y la, el ancho del tubo por donde va la corriente se llama resistencia. ¿Qué significa eso? Que mientras más estrecho sea esto, va a circular menos corriente. O sea, va a haber más, va a haber más, este, oposición a que, a que, a que se salga el agua. Pero si ustedes comienzan a aumentar, o le hacen, digamos, le cambian esto, por un, por un tubo mayor, de mayor, de mayor características, ¿no es cierto? Van a salir, va a salir más agua. Afuera, afuera del edificio, hay una llave. Y esa llave, ¿eh? Ustedes dicen, ah, está igual que en la casa, nomás voy a abrir, voy a salir. Pero sale el tremendo chorro. Está hecho para otras cosas. Bueno, eso es la idea de las, de las tres cantidades. Bueno, ahí están las, las especificaciones. Y la relación de estas tres cantidades se define mediante la ley de Ohm. Ohm, así como dicen los, los que hacen yoga. Ohm. ¿Ok? Bueno, la ley de Ohm, como dice ahí, está, relaciona voltaje, corriente y resistencia. Pero antes de eso, antes de hablar de, de, de esas cosas, vamos a hablar de las fuentes de voltaje, los, los que generan voltaje. Si no les gusta, por último, se quedan callados. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Ojo a que en algún momento yo les puedo preguntar esto en alguna prueba y si no la saben, después no me van a reclamar. Ya. Sigo. Fuente de voltaje. No lo estoy, no lo estoy amenazando, ¿verdad? Por si algo. Estoy hablando de la fuente de voltaje. Es el que provee la energía eléctrica o lo que se conoce como la fuerza electromotriz. Eso es, eso es lo que se entiende como voltaje. Existe una fuente de voltaje ideal. ¿Qué significa una fuente de voltaje ideal? Que el voltaje, cuando uno dice, ya voy a generar, por ejemplo, cinco volts, esos cinco volts son constantes, no tienen variaciones, no tienen variaciones. Pero ahora no es, eso no es verdadero. Por eso que no existe en la práctica. ¿Por qué no existe en la práctica? Porque sucede que una fuente de voltaje, y para cualquier otra también componente que vamos a ver más adelante, depende de los materiales. Los materiales se desgastan, los materiales sufren, este, por temperatura, empiezan a, a, a colapsar gradualmente, gradualmente. A veces, pues, la misma temperatura, llegan a un determinado nivel de voltaje, pero con el calentamiento, eso empieza a bajar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se pierde cierta, lo que se pretende que se genere, específicamente, porque el conductor, ¿ya? Por efecto térmico, disipa. Ahí está una figura que nos dice, ahí la ven, que esta línea celeste, que es el caso de una fuente de voltaje ideal, aquí hay una relación voltaje-corriente. El voltaje es constante, la corriente puede ir aumentando, ¿no es cierto? Pero el voltaje se mantiene. Pero normalmente, por efecto diverso, en la medida que yo necesite más corriente, esto empieza a atenuarse, a bajar, ¿ya? Fuentes de voltaje, continuas o alternas, DC, DC, ¿ya? Direct, por si acaso. En inglés es corriente directa, esa es la continua. Y la otra alterna, la IC, ¿ok? O AC. Los símbolos. Este es el símbolo, ustedes lo vieron en el croclic. Con baterías, que están, que se van juntándose, ¿ok? Ahí tenemos el símbolo de la alterna. Bueno, baterías, ustedes saben lo que hacen. Convierte una energía química directamente en una energía eléctrica. Ojo, eso se lo pueden preguntar también al profesor o a profesora de química, que no es correcto decir, cargar una batería. ¿Por qué? Porque una batería no almacena carga, almacena energía, energía química. Acá tenemos baterías conectadas en serie. ¿Por qué en serie? Porque el punto positivo va con el negativo, el positivo de ese va con el negativo del otro, y así su deseamiento. Y se genera una, un voltaje definido entre este punto y este punto. Si esto vale tres, y cada uno vale tres, tres, seis, nueve, da doce, ¿de acuerdo? Esa otra es una combinación diferente. Aquí están todos los positivos conectados y todos los negativos conectados. Por lo tanto, si esto vale tres, esto vale tres, esto vale tres, esto vale tres, la fuente genera tres volts. Pero, pero, la corriente que puede generarse va a ser mayor, ¿de acuerdo? Ahora, dice aquí, conectando baterías con Crowcliff. Bien, baterías en paralelo. Les voy a mostrar, porque ahora tienen que hacerlo ustedes. Sigan los pasos para conectar baterías en paralelo y medirlas con un voltímetro. Ojo, ¿ah? Este, todo esto que tiene que ir con voltímetro, amperímetro, va a salir por ahí en los desafíos. Así que tienen que saberlo. Tienen que aprender a usarlo. ¿Bien? Fíjense lo siguiente. Acá yo les voy a mostrar un video que es muy simple. Y que ustedes, primero se los voy a mostrar. Y de ahí, si quieren, viene otro en la cual se va mostrando paso a paso. Fíjense lo siguiente. Observen, por favor. Primero, yo saco un texto, eso ni siquiera se los dije el otro día, y digo baterías. Ahí está, la palabra batería. Baterías en paralelo. ¿De acuerdo? Ahí tengo. Pongo una batería de 9 volts. Y aquí yo voy a, esos son los medidores, esos son los voltímetros. Se salió la, la puntita. Ahí está. Observen. ¿Cuánto mide? 9 volts. Estoy midiendo directamente la... Pero, aún más, vamos a sacar eso. Yo usé ahí el, el cocodrilo para borrar los puntos. Y eso... A ver. Lo voy a mover, ahí, no lo podía mover. Ya lo voy a mover. Se puso chúcaro. Ahí está, ahí hay que poner, lanzarlo de... Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner otra batería. Ahí, por ejemplo. Ya ponte, fija. Ahí está. Tengo dos baterías de 9 volts. ¿Se fijan? ¿Aumentó el voltaje? No. No. No aumentó. Esas son las baterías en paralelo. Entonces... A ver. Hágalo. Quiero que verifiquen eso. Profe, me perdí la parte. ¿Cómo se le coloca el cable? Ah, ya. Muy simple. Lo voy a mostrar. Espérense un poquito. ¿Dónde está mi cocodrilo? Por aquí. Tienes que hacer clic en la, la punta. Sí. La batería. A ver. Aquí. Ya. Yo tengo esto. Gracias. Ahí, ¿no es cierto? Y después yo tomo mi fuente de voltaje. La pongo por acá. Y después tomo este punto. Ahí hago clic. Y hago ahí clic. ¿Ok? 9 volts. 9 volts. Igual acá. Ahora, si ustedes se fijan, este punto está abierto. Pero no es que esté abierto. Lo que pasa es que se está midiendo respecto a una referencia. Es lo que se llama como la Tierra. Por eso es que aparece como 9 volts. Porque es como están midiendo la diferencia de potencial entre este punto y este. Como esto es nada, no es nada en la Tierra. ¿Ya? Aquí también esta Tierra. Por eso es que está midiendo 9 volts. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo ir agregando más baterías. Baterías. Aquí. A ver. Parece que hay que unirlas nomás. No hay forma. Ya. Entonces vamos a dejarla acá. Vamos a... Ahí está. Y ahora sí que vamos a poner nuestra batería acá. Ahí está. Se va a morar. Ahí tengo otra. Ahí está. Ahora sí que la puedo mover. Miren. Se mueve del medio. Ahí está. Ya. No importa. Como sea. Lo importante es que aquí yo pueda unir. Voy a entrar a admitir a Nicolás. Yo puedo unir. Esta. Con esa. Con esa. Ahí. Y de la misma forma acá abajo. Ahí está. ¿Vean? Y siguen siendo nuevos. ¿Quieren cambiar los... Buena pregunta. Cambiemos eso. ¿Por qué? A ver. ¿Qué le pasó? Porque al estar conectadas en serie deberían todas tener el mismo voltaje o no? Al estar conectadas. Pero aquí están conectadas en paralelo. Perdón. En paralelo. Deberían tener el mismo voltaje. Lo que pasa es que ahí eventualmente, si ustedes se fijan, este, se, se provoca ese problema porque estas baterías no pueden recibir. Si aquí yo tengo 9 volts, va a tratar de generar corriente. Y esta es la decir, o sea, aquí yo no puedo soportar que me pongan 9 volts si yo soy de 8.9, por ejemplo. ¿Me entiendes? Que es lo mismo que pasa, que pasaría. Ah, te veré que tengo que hacer. ¿Qué pasó? ¿Murió esto? No, no, debería salirle un aviso que le pregunte si quiere reemplazar el... Sí, pero no le hice, no le puse nada. Con el cocodrilo, intento eliminar la batería, la pila que... ¡Tatatán! ¡Murió! Todo fue porque no quise, cuando apareció el mensaje, leí ni lo pesqué. Ya, pero no importa, no se preocupe. Como no pasa eso, como no puedo sacarlo, hay una forma que tiene mi querido Windows. Controlar, suprimir. ¿Ya? Y aparecen ahí, este, administrador de tareas. En el administrador de tareas. Ahí está. Y aquí está el croclic. Y le digo finalizar. Y chao. ¿Ok? Cierra, cerramos. Claro que si hacen controlar, suprimir y contras, suprimir, se reinicia todo y no era lo que yo quería. ¿Bien? Volvamos. Profe. Aceptar. Profe. Dígame. Una pregunta que no es del tema, si está mal decir, cargar una batería, ¿cómo se dice entonces? Es que es una forma de decirlo nomás, pero este, a ver, recargar la energía de la batería, se podría decir, la energía química, ¿ok? Pero igual estoy diciendo recargar, sí, cargar o recargar, pero lo que pasa es que yo no la estoy cargando de corriente, estoy cargando la de energía, ¿ok? Eso es todo, la diferencia. Bueno. Más o menos. Vale, gracias. Ya. Sigo. Baterías en serie. Aquí tengo la figura, ¿no es cierto? Ah, se me olvidó ponerle los títulos, ustedes lo ponen. Ahí aparece batería en paralelo, que fue lo último que escribí, pincho ahí encima y cambio en la palabra paralelo por serie, ¿bien? Estos ejemplos no se hacían el año pasado, ¿no es cierto, Carlita? ¿Cómo? ¿Cómo hizo el texto? Ah, hay un, hay un, a ver. ¿De cuáles habla, profe? ¿De estos ejemplos así? ¿Con el Coco Drive? Sí. ¿Con cuál? Ah, sí pues se los hizo. No, pero no está específicamente poner batería en serie, batería en paralelo. Ah, no, con las baterías no. Sí, porque estos vídeos lo hice ahora, ¿no? Ah, ¿quién me está preguntando de cómo se ponen los textos? Sí. ¿Se fijaron? Miren, voy a volver atrás. Ya, llegó eso, ¿no es cierto? Ah, pero antes que eso, vamos más allá. Ad, text. Ah, vale. Eso. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes avanzamos. Ponemos ahora lo mismo, lo mismo que estaba aquí, no es cierto lo que estaba antes. Pero ahora le vamos a agregar una batería. Vamos a borrar nuevamente el cableado. Y le vamos a poner una batería ahí. ¿Se fijan? ¿Qué pasó? Se sumó. Nueve más nueve son dieciocho. ¿Lo ven? Esas son baterías en serie. ¿Bien? Quedó clarito, ¿no es cierto? ¿Profe? Sí. Ahí está. ¿Este precio lo va a subir cuando termine la clase, es todo? Lo voy a subir cuando tengan que hacer los desafíos, porque ahí van las preguntas y todo. ¿De acuerdo? Y para que puedan hacer los desafíos, ustedes viendo el contenido de lo que se está pasando. O sea, de lo que se está pidiendo. No son cosas, ningún desafío se hace pensando de que ustedes tienen que aprenderse de memoria las cosas. ¿Ok? ¿Se entendió, no es cierto? Ya. Sí, profesor. Bueno. Tipo de fuente de voltaje continuo. La famosa batería, que son las primarias, que son las típicas que se descartan. Y esta otra son las recargables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí yo tengo una pila recargable. ¿Ya? De níquel MH, 600 mil amperes, 1,2 volts. ¿Pero en teoría los chablos se pueden recargar también? ¿O eso está mal hacer? ¿Se puede producir un... Lo que pasa es que se supone que si no puede recargarse es porque hay un problema con la energía química. De hecho, por ejemplo, esta batería se echó a perder... No, esta no. Otra que ya la boté. Yo tengo aquí una... Aquí tengo una botellita. Bueno. Este, hay pilas, algunas que ya se han muerto porque se perdió la energía. ¿De acuerdo? Y no... Y ya no hay cómo revertir ese proceso. ¿De acuerdo? Las recargables se supone que debieran tener mayor tiempo de uso. Pero normalmente se indica cuántas veces, cuántas horas pueden sobrevivir. ¿De acuerdo? O sea, no hay una pila que sea, digamos así, infinita. Porque la energía se va consumiendo. ¿De acuerdo? Es química. Es lo que pasa con las baterías y los computadores. Por ejemplo. Llega un momento que uno no lo puede dejar sin el enchufe. Sin el cargador. El que se llama cargador. Así es. Buena acotación de la... De la cargadita. Bueno. Ahí tenemos algunos ejemplos. Existen los llamados generadores. Que son los que convierten energía mecánica en energía eléctrica. ¿Ya? Mediante, por ejemplo, la inducción magnética. Eso es típico del... No sé si lo han visto alguna vez. De una... De algo que se mueve. ¿No es cierto? Y este... O sea, al revés. Mediante la inducción. Mediante un movimiento de un eje. Ese eje probablemente se mueve porque afuera hay una especie de veletita. Esa veletita le está cayendo agua. Y al caerle agua hace girarla. Al girar se mueve un eje. Y ese eje es el que en sí empieza a... Es de un material, por supuesto, conductor. Ya empieza a rotar. Y ahí entre medio hay unos... Un campo magnético. Unas bobinas. Por lo tanto, con eso se empieza a generar... Este... Una diferencia potencial. ¿De acuerdo? A eso se le llama la ley de Faraday. Ahí está. ¿Ven? Puede verse de dos maneras. Aquí yo lo voy a primero. Si lo quiero como generador. Ya. Voy a decir... Voy a hacer rotar esto. Y por efecto de... De este campo magnético. Voy a generar... Un voltaje. Y al generar voltaje voy a tener corriente. Obviamente. Siempre y cuando el circuito se cierre. El circuito está abierto. No hay circulación de corriente. Bueno. Fuentes electrónicas... Son las que convierten el voltaje... De la red domiciliaria. El alterno que viene. Eso es lo llamado 220 volt. Ya. En un voltaje continuo. Y permiten que yo pueda ajustar... El voltaje de salida. Variable. Que es lo mismo que tienen los... Estas cosas que se ponen en el computador. Pero la diferencia es que eso es fijo. Una fuente de voltaje... De C. Ya. Tiene la posibilidad de cambiar su valor. Ahí tenemos. Si ustedes se fijan... Acá... Está el positivo, negativo. Incluso hay una parte de opciones de la tierra. Otra también. Y yo puedo... A través de estos... De estas perillitas... Ir cambiando las niveles de voltaje... O en algunos casos... Incluso aumentando la corriente. ¿Ya? Ejemplo. Vamos a construir una fuente de voltaje. Lo vamos a construir usando... En el otro clip. Fíjense el video. Muestro una fuente de 5 volts. Cada 0,5 segundos... Que se visualice en una gráfica. Observen. ¿Se acuerdan lo que vimos el otro día? Por eso que les dije que... Tenían que... Practicar. Veamos. Ahí tengo una fuente de 5 volts. Y si ustedes se fijan abajo... Está... El voltaje fijo... Entre 0 y 10... La mitad es 5. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tienen que... Que se va a hacer. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo se hizo eso? Simplemente... Y aquí está la... Hice otro video. Pero ya esto... Ya ustedes... ¿Qué pasó? Ahí va. Ya lo saben. ¿De acuerdo? Ahí asumía que no sabían. Pero ahora sí saben. Porque ya lo han hecho. 5. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan eso? Para que aparezca el gráfico. Lo vamos a poner en negativo. Solamente para... Verificar un poquito eso. Y vamos a cambiar el tiempo. Se va a poner en... 0.5. En tiempo de 0.5. Y ahora... Vuelvo atrás. Tomo la prueba. Y la arrastro. Ahí. ¿Se fijan? Puse... ¿Por qué puse negativo? Porque la estaba preparando solamente para otro ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Eso ya lo saben hacer. ¿No es cierto? Si quieren lo pueden practicar ahora. En el caso de la corriente... Ahí está. Lo mismo que le he hablado de los conductores. El semiconductor, etcétera. Ahí está un poco la figura. Que normalmente... En un material conductor o semiconductor... Los electrones... Se encuentran así... Apuntando a cualquier lado. ¿Ya? Pero cuando yo le aplico un voltaje... Todos los electrones se alinean. Como las cuadrillas de... Militares. ¿Ya? Todos para el mismo lado. Si ustedes se fijan... El electrón... Es atraído... Por la... Por el... El polo positivo... De la fuente de voltaje. ¿De acuerdo? O al revés... Es repelido... Por el polo negativo... De la fuente de voltaje. Polo me refiero al punto. Ahora... Corriente eléctrica... Es una razón de velocidad... O tasa de flujo... Ya por unidad de tiempo. Fuente de corriente ideal. Es la que provee corriente constante. Por supuesto... No existe. ¿Ya? Nuevamente la misma cosa. Ahora... Yo empiezo... Yo digo... Voy a generar tantos... Amperes... O miliamperes... O microamperes... No sé cuánto. ¿Ya? Y empiezo a aumentar el voltaje. ¿De acuerdo? Y mantener en la corriente... Corriente constante. Va a llegar un momento determinado... En que... Cuando aumente más el voltaje... Esta cuestión se va a caer. O sea... Va a empezar a bajar. Bueno... El símbolo es S. ¿De acuerdo? Una fuente de corriente electrónica... Acuérdense... Yo soy electrónico. Yo nunca vi una fuente de corriente. Nunca la he visto en mi vida. Solamente... Aparecieron esas figuras... Que están ahí... Que yo no sabía que existían. ¿De acuerdo? Pero existen. Yo... No... He... He... Usado... En mi... Laboratorio... Que teníamos... Y aquí... Que en física... Menos creo que exista. ¿De acuerdo? Ahora... Vamos a hacer una fuente de corriente... Continua. Y la vamos a crear... A partir de la anterior. La que se creó... Ahora... Importante... Si ustedes tienen... Aquí... Bueno... Bueno... Aquí no tengo nada... Pero... Si ustedes crearon un circuito... Y quieren que ese circuito... No se pierda... Lo pueden grabar... File... No es cierto... Save us... Y ahí lo dejan grabadito... Porque van a... Van a destruir el que está ahí... El que teníamos... Y vamos a construir uno nuevo... Y acá... Está... La... Figura... Para que ustedes... La vean... En el video... Pero... No la fíjate... Esa fuente de voltaje... La borramos... Ahora... Nos vamos a las fuentes de corriente... Esa es una fuente de corriente... Ahí está el valor en amperes... O en miliamperes... O en microamperes... Se fijan aquí... Yo cambio a miliamperes... Porque se explica ahí... ¿De acuerdo? Yo pongo una punta de prueba... Ahí... ¿Qué valor me marca? Esto está midiendo voltaje... Nada que ver... Lo vamos a cambiar... Nos vamos aquí... Ahí a la... Y cambiamos... Eso también se lo mostré el otro día... ¿Se acuerdan? Corriente... ¿Cuánto sale? ¿Qué corriente circula por ese circuito? Cero... ¿Por qué circula cero? No hay corriente... Pues si está abierto... No hay... En la corriente solamente a circular... En circuitos cerrados... ¿De acuerdo? Si yo tengo una fuente... Y tengo los dos pines ahí hacia afuera... No puedo... No puedo tener corriente circulante... Si voy a tener... Si yo pongo ahí una resistencia... Una ampolleta... Lo que sea... Ahí va a circular corriente... Pero como está... Totalmente... Sola... Desconectada... Si ustedes se fijan... Por supuesto que no va... A haber... Este... Corriente circulante... Ahí está... ¿Ven? Bien... Bien... ¿Lo hicieron? Supongo que ya lo vieron... Ya está... Está como llegar y ponerlo... Nada más... Respecto a la resistencia... Cuando en un material existe corriente... Ya lo vimos eso... Los electrones se mueven... Y de repente chocan con átomos... Que se... Y van... Las colisiones provocan que los electrones pierdan parte de su energía... ¿De acuerdo? Se restringe el movimiento... Aparte que pasan... Este... Digamos... Ese proceso de colisión... Es por efecto del... De la material... ¿No es cierto? Que yo tenga... Que yo vaya a usar... Para restringir... La llamada corriente eléctrica... Hay unos que tienen mayor... Un material que tiene... Que provoca mayor número de colusiones... ¿De acuerdo? Cuando es así... La mayor... La restricción del movimiento es mayor... Por lo tanto circula menos corriente... Significa eso que hay más resistencia... O es más oposición... Por lo tanto... La resistencia es la propiedad de un material... Que restringe el flujo de electrones... La oposición a la corriente... Y ahí está nuevamente... Se expresan ohms... En homenaje a este caballero que está ahí... ¿Ya? George Simon Ohm... Bien... Dice... Existe un ohm... De resistencia... Si hay un amper... De corriente... Circulando... Por un material... Cuando yo aplico... Un volt... A ese material... Se fijan... Volt... Amperes... Amperes... Ohm... ¿Cómo se relacionan? Bueno... Ahí está el símbolo... R... Así es... Este símbolo... Es un símbolo estándar... Son tres... PIC... De arriba... Y tres PIC... Abajo... Y esto parte siempre en la mitad... Pero no se preocupen... Ustedes... No van a usar eso... Van a usar esto... Es mucho más fácil... ¿Ok? Que los electrónicos... Si quieren hagan estas cuestiones... ¿Ok? Ustedes... Bueno... Cuando se habla... De conductancia... Estamos hablando... Al recíproco... De la resistencia... Conductancia... Viene de conduce... La resistencia... Se opone... ¿Se fijan? Son los valores... Como opuestos... Ahí está... La conductancia... Es uno... Partido por R... Mientras... La resistencia... Sea mayor... La conductancia... Se va a disminuir... ¿Por qué? Porque hay menos... O menos... Digamos... Este... Circulación de corriente... Mayor oposición... ¿De acuerdo? Pero si esto se reduce... La conductancia... Aumenta... Por eso que está la... La expresión... Que está indicada ahí... Y esa es la que se mide... En llamados Siemens... Bueno... Las resistencias... También... Ahí me... Otra forma de decirlo... Son los resistores... Los elementos... Que tienen una magnitud fija... Pero también hay... Otros que son variables... Los fijos... Son esos... Ahí tenemos... Ustedes saben... Por ejemplo... Hasta una resistencia de plancha... Conocen las planchas... ¿No es cierto? Para plancha... Este... Tienen muy baja resistencia... Porque genera mucho calor... Para poder calentar... El material ese... Y uno pueda... Pasarlo sobre el... Sobre el pantalón... O sobre la camisa... O lo que sea... Bueno... Este... Y la resistencia de las... Las planchas... Por ejemplo... Es una resistencia muy baja... Por eso que se calienta mucho... Y... Yo les contaba que cuando... Cuando tenía... En los tiempos en que todavía no había televisión en color... Imagínense... Ustedes ni siquiera... Estaban en proyecto de... De no hacer... Este... Yo quería ver un partido de fútbol... Y de repente la tele... De veinticuatro pulgadas... De... En... Que dice... Se decía blanque enero... Que no es... No corresponde a ese nombre... ¿Ah? Corresponde a tonos de gris... ¿Ya? Se quemaba la porquería... ¿Qué hacía yo? La resistencia interna... Abría la tele... Y como no tenía... No podía cambiarla... Porque tenía que llevar los servicios técnicos... Le agarraba la plancha de mi madre... ¿Ya? La abría... Le ponía la resistencia... Y funcionaba... Y podía ver el partido de fútbol... ¿Ya? El problema es que después... Nunca... Nunca armaba las planchas... Ahí quedaban... Mi madre me reclamaba... ¿Ya? Esas son resistencias... Era una resistencia así como esta... En la que yo cambiaba siempre... Esta se quemaba... Por efecto de calor... ¿De acuerdo? Era una grande... Era como de losa así... ¿Mhm? Y ahí yo le ponía mi resistencia... La planchita... ¿Ok? Sí, pues todo por ver al colo... En ese tiempo... Yo era hincha del colo-colo... Pero ahora ya no soy hincha del colo-colo... Ya es por si acaso... Bueno... Cambió la cosa... Ahí tenemos otros ejemplos de resistencia... De redes... De resistencia... No... Deporte de Valdivia... Eh... Por si no lo saben... ¿Qué? ¿La vieron o no? Ya... Sigo... Es un detallito... Lo siento con los colinos... Bien... Ahí tenemos otros ejemplos de resistencia... Esta es quizás... Más que esa... Era esta la que yo cambiaba... ¿Ya? Si quiere cambiarse... Feliz... Feliz... ¿De acuerdo? ¿No? Pero no vamos a enojar por un equipo... Por favor... Y va a ser demasiado... Fanatíncha... ¿De acuerdo? Bueno... Las resistencias... Uno dice... ¿Y cuánto vale una resistencia? Se miden por un código de color... ¿Es cierto? ¿Ya? Se miden por un código de color... Cuatro bandas... Veamos... Ahí está... El estilo... De cómo se... Se mide... Cuando yo era eléctrico... Electrónico... Perdón... A nosotros nos hacían... Nos entregaron las resistencias... Y decían... Tienen que medirla... O querían... Necesitábamos una resistencia... Cierta cantidad de ohms... Teníamos que buscar... La equivalente... Sin comentarles... Ya... Este... Esta resistencia... Por ejemplo... Ese color... La primera banda... Tiene un color... Aquí aparece un negro... Pero podría ser cualquiera de estos... Supóngase que yo quiero... Una resistencia de un... Kilo ohm... Un kilo ohm... Son mil... Por lo tanto... ¿Perdón? ¿Tiene que ver con la... Frecuencia de... De las ohms? O sea... No... 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 La resistencia... Solamente es oposición... Solamente es oposición... Y como tiene la misma escala de colores... Que la luz... Pensé que a lo mejor tenía algo que ver con eso... No... 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 Eso es otra... Claro... Este... Lo que pasa es que... Eh... Eh... Se usa el... Probablemente la escala esa... De la degradación... ¿No es cierto? Pero... No tiene nada que ver... ¿De acuerdo? No... No hay ninguna relación... Al respecto... Bueno... Yo le dije... Un... Un kilo ohm... Mil ohms... Entonces... ¿Qué busco? ¿Qué color busco? El uno... Primera banda tiene que ir aquí un color café... ¿De acuerdo? La segunda... La segunda banda... Era un cero... ¿No es cierto? ¿Cuál es la segunda banda? Un cero... Negro... Café... Negro... Y la tercera banda... Es el multiplicador... Diez... ¿Por cuánto? Tiene que... Que multiplicarse... Para que me dé mil... Por cien... Rojo... Entonces... Una resistencia de un kiloohm... Es... Café... Negro... Rojo... Mil ohms... ¿Se fijan? Fácil... ¿O no? ¿Puedo explicarlo de nuevo? Por favor... A ver... La primera banda... Es el primer símbolo... Supongo que yo quiero una resistencia de mil ohms... Después podemos cambiar eso... El café... Es el uno... Porque yo necesito mil ohms... Uno... Cero... 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 Esa es más o menos la cosa... Las dos primeras cifras... Son los colores que se ponen aquí... Y después lo que viene a continuación... Es un multiplicador... Por eso que se usa una sola... Un tercer... Una tercera banda... Entonces... Si yo tengo... Uno... Cero... Que corresponde a los dos primeras... Los primeros... Los primeros dígitos... Los más significativos... Del... Del mil ohms... De mil... La palabra mil... ¿No es cierto? Tiene que ser... Café... Que es uno... Negro... Que es cero... ¿Ok? Y después vienen... Tres ceros... Perdón... Dos ceros... Dos ceros... Equivale a cien... Se multiplica por cien... Entonces viene... Café... Negro... Y rojo... ¿Se entendió? Ahora... ¿Profe? Sí... ¿Y no puede ser... Negro... Café... Y naranja? No... El negro es cero... Significa... El cero no aporta un número... Sí... Pero entonces no se puede... Ah... Sí... Pero no va a encontrar una cosa así... Ah... No lo vas a encontrar... O sea... Tú tienes toda la razón... Es como decir... Negro... Café... Y naranja... Pero en ninguna parte va a encontrar un código de esa forma... Porque es como decir... Se está perdiendo este... ¿Me captas? Al poner un negro ahí... Es un cero... ¿Para qué se usa este negro? Supóngase que yo quiera tener... Supóngase... Este... No sé... A ver... Esto mismo que está aquí... Negro... Rojo... Y verde... ¿Qué significa eso? Esto no tiene sentido... Pero bueno... Pero está dado... Pero no... No se da... No se da nunca... Que ponga yo un negro aquí... Nunca he encontrado una resistencia... Porque aquí significaría eso que... Que al... El rojo es dos... ¿No es cierto? Y el verde que es cinco... ¿Ya? Serían... Un dos... Y... Cinco ceros... ¿Cuánto eso? ¿Dos con cinco ceros? Doscientos mil... Doscientos mil... ¿De acuerdo? Pero... Pero... La resistencia de doscientos mil... No existe en todo caso... Tendría que ser... El rojo acá... ¿Ya? Después negro... Y acá sería... El de cuatro que sería amarillo... Esa es la que la va a encontrar... O sea... En teoría se encuentra... Pero tampoco existe esa resistencia... Profe... ¿Sí? Perdón la incompetencia... Pero... ¿Podría explicarme de nuevo... Cómo funciona el tema de las barritas? Porque no entendí... Ya... A ver... Vamos a hacer lo siguiente... Vamos a hacer un dibujito mejor... Para que se note más... Aquí... Oiga... Por favor... No me digan... Perdón la incompetencia... Si esto es natural... Que uno de repente no entienda... No se sientan... Este... Digamos así... Eh... Avergonzado... Porque... Nada que ver... Nada que ver... Voy a poner acá... No lo voy a hacer muy bien... Pero... Algo que sea... Por ahí... Supóngase que usted... Viene... Le ponen al principio... Un color... A ver... El rojo... Voy a poner acá... Y lo voy a inundar aquí... Y tenemos... Después... Viene... Este... Un... Un violeta... Y acá... La tercera banda... Va a ser... Naranja... Esta otra todavía no me explico... Pensemos en estas tres... El rojo... ¿Qué valor tiene según... Según esto? Es un dos... ¿Cierto? Entonces escribimos acá... Vamos a ponerlo... Más grande... Tenemos un dos... Ah... Lo puse con rojo... Bueno... Vamos a poner... Nada más... Dos... ¿Qué viene acá? Violeta... ¿Qué valor tiene violeta? Siete... ¿Cierto? Bien... Y a continuación... ¿Qué hice? Ah... Me quedo... Bueno... Esperen... Siete... Voy a poner acá... ¿Qué sigue? Ahí está... Ya... El naranja... ¿Y naranja qué es? Es un tres... ¿No es cierto? Pero no es doscientos setenta y tres... El tres... Está indicando... ¿Cuántos ceros son? Porque dice... ¿Se fijan? Por mil... Por lo tanto... Este número... Esta resistencia... Es de... Veintisiete... Un... Dos... Tres... Veintisiete mil... Ohms... ¿Se entendió ahora? Ah... Sí... Entendí... Vale... Gracias... La tercera banda... En realidad es un... Diez por... Claro... O sea... El número por... Diez elevado a... Y el numerito que... Sí... Bueno... El hecho es que... El... La cuarta banda... Se habla de una tolerancia... ¿Y por qué se habla de tolerancia? Porque resulta que los fabricantes... Cuando... Cuando... Construyen... Desarrollan... En los materiales... Para poder definir la resistencia... Dicen... A ver... Imagínense... Una fábrica... No viene con esa... No viene... Porque podría no venir... ¿Qué significa? Que... La tolerancia... Es un veinte por ciento... ¿Y qué significa? Que la tolerancia... Cera... Sea un veinte por ciento... Significa que este valor... Que está aquí... Puede oscilar... Este valor es como el medio... Puede estar entre un veinte por ciento... Más alto... O un veinte por ciento... Más bajo... Por lo tanto... La... El nivel de precisión... Es bajísimo... ¿Se fijan? Más fácil... Por ejemplo... Para dar... Para hacerlo más simple... Usemos un número... En... De mil... Por ejemplo... O... O cien... Supongo una resistencia de cien ohms... Como es un veinte por ciento... Significa que... Esa... Esa resistencia... Va a estar entre... Este... Ochenta... Y... Ciento veinte... O sea... El fabricante dice... Yo... Me comprometo... A entregar esta resistencia... Que se supone que era ser ohm... Pero podría... Por efecto de mi... De mi... Proceso de fabricación... Estar entre ochenta y ciento veinte... Esa es la tolerancia... ¿Se entiende? Las resistencias de carbón... Que alguna vez... Yo usaba cuando era... Electrónico... ¿Ya? Tenían ese grado de tolerancia... Horrible... Entonces yo pedía ahí... Al... Al pañolero... Al que me... Al que me entregaba las materiales... Deme la resistencia de cien ohm... Me la pasaba... Pero era de carbón... Horrible... De repente yo la medía... Yo de ochenta y cinco... Noventa y tanto... Yo no quería una de cien... No me funcionaba ninguna cuestión... ¿Ya? Profe... ¿Lo pudiera volver a explicar un festito? Por favor... ¿Lo de la tolerancia? ¿O lo de esto? Ya... ¿Lo de la tolerancia? La tolerancia involucra el rango... Que se mueve el valor... Que yo tengo originalmente dado por esto... Por los colores... Si la resistencia es de cien ohm... Y yo le digo que... Es tolerancia... Veinte por ciento... ¿Ya? Significa que puede ser cien más veinte... O cien menos veinte... Eso es todo... Pero es un rango... Que está entre... Y ese... Pero... ¿Me entienden? Ni siquiera va a ser ochenta... Ni va a ser ciento veinte... Podría ser ochenta y uno... Echenta y dos... Echenta y tres... Echenta y cuatro... Que sea... Echenta y cinco... Echenta y seis... Echenta y ocho... Absolutamente imprecisa... ¿Se entiende la idea? Eso es lo que significa tolerancia... Tolera... Tolera cambiarse... De su valor original... Hasta un máximo... Y hasta un mínimo... ¿Se capta mejor ahí o no? O sea que si la batería... Gracias... O sea que si la batería tuviera los colores de las bandas al revés... ¿Sería una muy buena batería? Sí, pero este... Es que ahí son otros factores... La resistencia... Ojo, alguien me puso por ahí... En tolerancia dos sería dos... Dos más y dos menos... Pero es un dos por ciento... Por si acaso... Es un dos por ciento... ¿De acuerdo? Yo puse lo de cien... Pero podría ser... Podría haber puesto aquí... En vez de cien... Podría haber puesto por ejemplo... Mil... En ese caso... Va a ser entre ochocientos... ¿Se fijan? Y mil doscientos... Si es de... De un veinte por ciento... Pero si la tolerancia fuese de un dos por ciento... ¿Cuál es el dos por ciento de mil? ¿Cuál es el dos por ciento de mil? Veinte... Veinte... ¿No es cierto? Por lo tanto sería entre... Este... Nuevecientos ochenta... Y mil veinte... ¿Me capta la idea? ¿Se entendió la idea entonces? Dime, Cristóbal... Profe, entonces... El último color de la derecha... El que indica la tolerancia... ¿Sólo puede ser rojo, dorado o plateado? Normalmente... Las que se usan... Las que llegan aquí a nuestro instituto... Las que hemos comprado... Son doradas... De cinco por ciento... ¿De acuerdo? Pero ahora han aparecido... Otras que... Esta cuestión de los colores... Se lo meten al bolsillo... Entonces... Son de color azul... Y no se entiende nada... Las famosas cosas... Quiero que hacen los chinos... Los venden ellos... ¿Ya? Le ponen... Vienen ahí todo así... Pegadita en una... En unas cositas así... Como pegajosas... ¿No es cierto? Todas las resistencias... Si tuviera aquí... A ver si no... Les puedo mostrar un ratito más... Bueno... Eso... Y arriba le escriben... Cuarenta y siete ohms... Entonces... Si después las sacan... Y quieren volver a ver... ¿Cuánto mide eso? Ni idea... La única forma es... Usar un ohmmetro... Que es un medidor... Ahí sí que se sabe cuánto mide... ¿Se entiende? Esa es más o menos la idea... Bueno... ¿Quedó más claro o no? Chicos... Ya... Bueno... En todo caso... Por web... Es más fácil... Yo voy a una página... Como por ejemplo esa... A ver la voy a poner... Aquí no puedo hacer clic... ¿Sí? No... No se puede hacer... Lamentablemente... Eh... A ver... Escriban eso ustedes... A ver... Voy a... A crear otra aquí... A ver... Nueva pestaña mejor... Voy a crear una nueva pestaña... Ahí está... Ya... Y... En la nueva pestaña... Yo le voy a poner... Eso que aparece ahí... Lamentablemente no lo puedo copiar... Porque no lo estoy editando... Si lo estoy editando... Ahí sí que podría copiarlo... ¿Ya? Voy a poner... URL... ¿Qué más le puse? Punto com... Slash... I-X-R-L... Ay... Mejor lo voy a anotar... No... Es la calculadora de código de la resistencia... ¿Cierto? Es una calculadora de código de resistencia... Jóvenes... Justamente... I-X-R-L-G-M-Z-W... Ya... Ahí lo voy a... Lo voy a escribir... Entonces... No... Vamos acá... Ahí... Lo pusimos en el chat de Zoom... Igual por si lo quiere copiar... Ah... Perfecto... Gracias... Más fácil... Ahí está... Ya... Ahí está... Hay D4, D5, D6... Nosotros aún conocemos la D4... ¿Ya? Y aquí selecciono... Supóngase que yo quiero seleccionar rojo... ¿Ya? El... Después pongo... Supóngase de violeta... Esto... ¿Por qué pongo? Porque esta resistencia existe... ¿Ya? Y el multiplicador... Le pongo... Tolerancia... Fíjense... Ya ni siquiera existe el concepto 20%... Esa que tuve que trabajar yo... Alguna vez... ¿Ya? La dorada... La 5%... Ahí está... 2,7 kilos... Con un 5% de tolerancia... ¿Se fijan? Al tiro... Profe... ¿Podría hacer el ejemplo que hizo del pain? ¿Cuál ejemplo? A ver... ¿Tú dices... Este? ¿27.000? 2,7... Y naranja... Cambiámoslo... A ver... Aquí... Naranja... Ahí está... 27 kilos... 27.000... ¿Ok? Pero acá... No le puse... Si tú te fijaste... Aquí no le puse el color... La tolerancia... Es como que no tenía... Pero ya no existen esas resistencias... Son muy viejas... Ahora... Todos le ponen tolerancia... Ahí está... ¿Lo ven? Ahora... A ustedes le pasan la resistencia... Ustedes dicen... Bueno... ¿Y cómo es la mía? ¿Por un lado o por otro? Si ustedes se dan cuenta... Siempre hay como... Una orientación... Hacia la izquierda... De más colores... Que del otro lado... La tolerancia... La que está más alejada... Es tolerancia... Por lo tanto... Yo me fijo ahí... Ah... Si los colores están... Todos orientados para este lado... La doy vuelta... Y ahí la tengo lista... Tiene un resistor... Y al final... Tiene dos dorados... No... Pero es que eso ya son otras... Este... Lo que pasa es que... Puede que sea una... Una cosa así... De cinco bandas... No sé... Tiene ahí un... ¿Será eso? Una cosa parecida a eso... Esas yo no las conozco... Las más comunes son las de cuatro... Las de cuatro bandas... Imagínense... Hay de seis bandas... No tengo idea... No tengo idea de esas cosas... ¿Ya? Pero no se usan... Se usan las de cuatro... Pero incluso... A veces... Ni siquiera se encuentran esas... ¿De acuerdo? A ver... Deme un segundo... Voy a ver... Si por acá... Tengo algo que... Que les indique a ustedes... Un poco lo que es la realidad... A ver... Veamos si tengo... Miren... Aquí encontré... A ver si... Estos chinos venden la resistencia... De esta manera... Miren... Así... ¿Lo ven? ¿Qué color es eso? Imposible identificarlo... ¿Y saben cuánto? Esto es... D... Dice... Ellos pusieron... Un mega... Un M... ¿Me mandan otra? Igualita... Pero estas dicen... Un kilo... Un kiló... ¿Se dan cuenta? Entonces ya... ¿Qué están diciendo con eso? Se pasaron por el bolsillo... Digamos... Se metieron al bolsillo... Más bien dicho... Este... El asunto de las bandas... Bueno... La tecnología... Nos hace cambiar... Te quisieron... La Green Tish... El Salón Verde... En una de esas... Bueno... Eh... Son las once y diecinueve... ¿Quieren recreo o seguimos? Pregunta... Sí, profe, porfa... Quiero comer... Ya... Recreo entonces... Quince minutos... Son las once veinte... Hasta las once treinta y cinco... Voy a poner una pausa... ¿Dónde está? Pausar la grabación... Bien... Espero que hayan descansado... Nos queda la mitad de la clase todavía... Bueno... Resistencias... Hay resistencias variables... Que pueden cambiar su valor... Eso es lo que significa que es variable... Obviamente... Y su uso... Se dice ahí como divisor de voltaje... O control de corriente... Ya... A lo mejor eso puede que les sea medio extraño a esas palabras... De acuerdo... Ya vamos a tratar de explicar eso... Aquí... Hay dos tipos de... De resistencias variables... O resistores variables... Lo que se conoce como potenciómetro... Y lo que se conoce como... Reóstato... ¿Cuál es la diferencia? El potenciómetro... Tiene tres terminales... Si ustedes se fijan ahí... Ahí están... Uno, dos, tres... Este es el símbolo que aparece en el... En el cocodrilo... ¿Ya? En el croclico... En cambio... El reóstato... Tiene... Solamente dos terminales... ¿Por qué se habla de divisor de voltaje? Porque... Significa que si yo... Supóngase que aplico aquí... Un voltaje de diez... Diez volt... Con esto... Puedo hacer... Puedo sacar un pedacito de ese voltaje... Y va a depender de este... De esta cantidad de resistencia... Que hay aquí... Para saber... Cuál... Es el voltaje que... Existe acá... Es como que se divide el voltaje en dos partes... Si ustedes se fijan... Yo puedo... Supóngase que esto mire diez... Y aquí hay tres... Volts... Aquí caen tres volts... Aquí van a caer siete... Por eso que dice... Divisor de voltaje... ¿De acuerdo? En la medida... De que esto vaya subiendo... Este voltaje va a ir aument... El... Bien digo... Este voltaje va a ir aumentando... Y el voltaje entre este punto... Y acá arriba... Va a ir disminuyendo... ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Este es un punto intermedio... Si esto vale diez... Entre uno y tres... La suma de uno... De uno tres... Y tres dos... Tiene que ser exactamente igual... La suma... Al uno dos... ¿Se capta eso o no? ¿Chicos? ¿Sí? ¿O no? Yo me he perdido... Terminó perdido... Por ejemplo... Vamos a hacerlo con una figurita aquí... Que es lo mejor... Más fácil... Ya... Este... Ya... Lo que estoy diciendo es lo siguiente... Supónganse que tengo una resistencia... De ese valor... ¿De acuerdo? Ya... A esa resistencia... Vamos a verla primero... Sin... Sin voltajes... Supónganse que pongo un punto intermedio aquí... Ahí está... Ya... Si lo pongo justo en la mitad... Yo digo... Esta resistencia... Esta... Este pedacito de resistencia... Es igual... A ese otro pedacito de resistencia... ¿Me ven siguiendo? Es como dirlo por dos... Ese es lo que significa ese punto intermedio... ¿De acuerdo? En la medida que yo vaya corriendo esto... Para acá... ¿Qué está sucediendo? Esta resistencia de aquí... Este pedacito de acá... Es más pequeño... Y esta... Es más grande... ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Por lo tanto... Si esta resistencia... Originalmente valía diez... Ahora puede valer... Esto va a valer dos... Y esto va a valer ocho... ¿Se entiende eso? Si esto yo lo cambio... Por ejemplo... Y lo pongo al medio... Esta resistencia va a valer cinco... Y esta otra va a valer cinco... Si yo lo... Cambio para acá... Supóngase ahí... Esta otra resistencia va a valer ocho... Y ahora este pedacito de acá... Hacia la derecha va a valer... Dos... ¿Se entiende un poquito la idea? ¿Rodrigo? ¿Tú crees que tú fuiste el que me...? ¿Rodrigo Horga? ¿Fuiste que me dijiste que...? Sí, profe. ¿Se entendió más? Sí, profe. Ya. Ahora... Veamos desde el punto de vista del voltaje... Bueno... Ayer lo que no le he dicho... La ley de Ohm... Eso. Ve igual R por I. Si la resistencia aumenta... Si la resistencia aumenta... Este pedazo aumenta... El voltaje... La corriente es la misma... Porque la corriente va a seguir aquí... La corriente que va a venir... Por acá... Observen... Supónganse que viene por aquí... Ya... Sale por acá... Y después... Llega... A una... A una fuente... Conectada acá... Ya... Por ejemplo... Supónganse que esta es la fuente... Le voy a poner un color mejor... Para que se entienda eso... Así... Eh... Ah... Y lo vamos a rellenar... Ok... Supónganse que esa es la fuente... Y esa fuente... Yo la conecto... Ahí... Y la conecto ahí... Así... Bien... Si esto de acá... Ahora... Por ejemplo... Uf... Bueno... No importa... Si esto de aquí... Vale... Diez... Diez volts... ¿De acuerdo? El voltaje entre estos dos puntos es de diez volts... La corriente es una sola... Porque este punto está abierto... ¿Me siguen eso? Aquí no hay nada... No hay... No hay circuito... En cambio... Aquí hay un circuito cerrado... Por lo tanto... Hay una corriente circulante... Oye... Así que aquí sí que no sé cómo voy a hacer eso... Ya... Hay una corriente circulante... En este sentido... O en el otro sentido... No importa... No importa... Pero hay... Hay corriente... ¿De acuerdo? Y eso no va a cambiar nada... No va a cambiar nada... Si yo tomo esto y lo muevo para acá... O para allá... Porque la resistencia total... Sigue siendo la misma... ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Pues muy complejo, chicos... Se entiende... ¿Qué dice el resto? A ver... Voy a poner el chat... No, se entiende... Ya... Bueno... Pero... Sucede lo siguiente... Esos diez volts... Sabiendo que la corriente es constante... Se distribuyen... Para este potenciómetro... Yo podría tomar un... Medir... ¿Cuánto es? A ver... Voy a ver si puedo cambiar esto... Aquí... A ver... Voy a ver si puedo tomar esto... Porque... Para poder moverlo... Ahí está... Ya... Supóngase que... Si estoy midiendo el voltaje entre este punto y ese... Sabemos que son diez volts... Porque está midiendo la resistencia total... Si yo ahora cambio esto... Espérense... Espérense... Ya sé lo que está pasando... Espérense... 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 Mejor... Ahí... Ya... Ahora sí... Si yo esto lo muevo... Lo muevo para acá, por ejemplo... ¿Qué va a pasar? Va a haber una resistencia... Esta... Desde aquí... Hacia acá... Que es mayor... Que la resistencia entre aquí y acá... ¿De acuerdo? Por lo tanto... Es como que hubieran dos resistencias... Es como que este circuito... Fuese así... Digamos... Imagínense... Lo voy a poner acá... Ahí... Y otro... Acá... Conectados... ¿Se fijan? Por lo tanto... Si yo voy a medir... El voltaje en este... En esta resistencia... No va a ser el mismo... Que el voltaje en esta resistencia... V igual a R por I... Pero la suma... De los dos voltajes... Me tiene que dar los 10 volts... ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Muy complejo? ¿Entender eso? ¿Es complejo? ¡Oops! Yo entiendo... Es como tener... Pedacitos... O sea... Estos 10 volts se distribuyen... En parte acá... Y la otra parte acá... Que es lo mismo cuando yo tomo este potenciómetro... Lo dejo ahí... El punto central... Digamos... Estoy dividiendo la resistencia en dos partes... La resistencia sigue siendo la misma... Esta es la misma... Pero... Voy a medir voltaje... Voy a medir voltaje... Entre este punto y este... Que sería esta resistencia... El voltaje aplicado a esta resistencia... Y voy a medir voltaje entre este punto y este... Como esta resistencia es más pequeña... Y la corriente es la misma... Entonces... El voltaje va a ser más pequeño... Pero... Entre este punto y este... Donde hay una resistencia mayor... La corriente es la misma... Entonces... Ahí voy a tener un voltaje mayor... La suma del voltaje de acá... Más el voltaje de aquí... Me tiene que ir a los 10 volts... ¿Se entendió eso? Sí, prefe... Ya... Bueno... Eso es lo que hace el potenciómetro... Por eso que se habla de un divisor de voltaje... Porque la medida que yo vaya cambiando esto... En la medida que yo vaya moviendo... Esto de aquí... Lo voy a mover para acá... Para acá... Entonces voy a sacar un punto entre este... Por ejemplo... Y la tierra... Supón que este es el negativo... La tierra... Este voltaje va a ser... Cada vez que se acerca más aquí... Va a ser menor... En la medida que yo me aleje... Va a ser mayor... El valor máximo que pueda encontrar... Va a ser cuando lo tenga aquí... Cuando sean los 10 voltios... Pero aquí va a bajar, a bajar, a bajar, a bajar... Hasta llegar a cero... ¿Se fijan? Ese es un divisor de voltaje... ¿Que representaba el I? ¿Perdón? ¿Que representa el I? La letra I... La I es corriente... R es resistencia... I es corriente... La corriente es fija... Acuérdense que esto no existe... Por si acá... Lo voy a... Voy a sacar esto de aquí... Esto no existe... Solamente es una representación de lo que... De lo que estaba arriba... ¿De acuerdo? Ahí se cortó, pero... Y si se cortó... Ya no hay circulación de corriente... Cambian esto... Vamos a ponerlo a nuevo... Pongamos ahí... Y este también... Listo... ¿Ya? Eso es... Bueno... Observen lo siguiente... Ahí lo van a probar... Por si acá... Si parece que lo vamos... Estamos... Estoy solamente introduciendo... En cambio... El reóctato... Tienes... Tienes solamente... Dos terminales... Dos terminales... Pero... ¿Por qué tiene eso? Dice... Variable... Sucede que ahí... Ahora... Al... Al poner... Una... Un voltaje aquí... Y una resistencia... Por supuesto... Va a empezar... Al cambiar esto... Va a cambiar la corriente... ¿Por qué? Porque va a cambiar la resistencia... ¿Se fijan? Aquí la resistencia... Nunca va a cambiar... Solamente va a cambiar el voltaje... Si yo le aplico de aquí... Para acá... Pero acá... No tengo un punto intermedio... Para cambiar... Aquí me está diciendo... Que yo tengo alguna forma de... Empezar a ajustar... El valor... De la resistencia... Y la resistencia está metida ahí... Entre los dos... ¿Qué estoy haciendo hoy? Es como que estoy... Achicando... O ampliando... El valor... De la resistencia... En el otro caso... La resistencia sigue siendo la misma... El punto intermedio... Es el que permite... Que yo pueda sacar... Una diferencia de potencial... O voltaje... Distinto... Dependiendo de donde... Donde se ponga... Ese punto medio... ¿Se fijan? Este es el... 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 El diagrama... Bueno... Ahora vamos a hacer... Un ejemplo... Divisor de voltaje... Con potenciómetro... Para que eso... Para que se entienda... Miren... A ver... Ah... Llegó el... El... Javi... Ya... Ahora voy a poner... Un texto... Y... Voy a poner ahí... Divisor... Vayan haciéndolo ustedes... Por si acaso... Voy a poner una... Una pausa aquí... Para que... Se vaya... ¿A dónde está la pausa? Ya... Ah... Voy a... Avanzar para que siga... Ahí está... Ya... A ver... Empiecen a hacer... A desarrollarlo... Necesito que lo hagan... Sí... Amperes, volt y ohm... Esos son los valores... Los valores de medición... Pero puede que no sea amper... Puede que sea miliamperes... Y miliam... Microamperes... Los volts... Generalmente son... Vol o milivol... La resistencia... Ohm... Kiloohm... Megaohm... ¿Me entiendes? Dependiendo de los valores que resulten... Ya... ¿Están listos? ¿Escribieron eso? Divisor de voltaje con potención... ¿Cómo cambio el tamaño del texto? ¿Perdón? ¿Cómo puedo cambiar el tamaño del texto? Lo tengo ya... Voy a verlo... No tengo ni la más mínima idea... Vamos a ver... Aquí está... Este... Add... Text... Parece que no hay opción... A ver... Espérate un poquito... A ver... Si yo lo... No... No me permite... Aquí hay una... Hay una letra... Quiero que esto... Ah... Es para copiar... Ah... Para duplicarla... Pero no hay otra opción... ¿Ok? Así que... No... Vamos a borrar... Esto de aquí... Bien... Pero no se compliquen con eso... Si eso es solamente para indicar... Ustedes pueden... En sus circuitos... Ahí pueden aprovechar eso... Para poner su nombre... Por ejemplo... O el grupo... Porque van a tener que trabajar en grupo... Si no la... La Carla se va a... Loca... ¿No es cierto, Carlita? Sí, profe... Por favor... Estoy esperando incluso... Que... Que se... Que lleguen todos... Para ver cuántos son... Y en función de eso... Vamos a hacer la división... Bueno... Sigo... Ah... Debería que está en esto... Estamos ahí... Ahora... Ponemos una fuente... Una fuente de corriente continua... O voltaje continuo... Le ponemos 10 volts... Miren... Igualito que pasó con el ejemplo que le puse en el texto... Y ahora... Vamos a... Poner... Una resistencia variable... ¿Se fijaron? Pero ese es potenciómetro... ¿Por qué? Porque tiene los tres... Los tres pins... Los tres terminales... Los dos extremos... Y el control... El del medio... Ya... ¿Qué más? ¿Qué más hice ahí? 10 kilos le puse... No me acuerdo si después se cambió eso o no... Pero ahí... Bueno... Ahí lo vamos a ver... Ahí... Ya... Ahí le está indicando... Vamos a la... Ah... Tenemos que poner un voltímetro... Fíjense cómo se conecta el voltímetro... Voltímetro siempre se conecta en paralelo... Ahí está... Si ustedes se fijan... Ese voltaje es el mismo que aparece ahí... ¿Y por qué? No importa lo que yo cambie ahí... Observen... No importa... Este voltaje que está aquí... Está midiendo... La diferencia potencial entre estos dos puntos... ¿Lo ven? Pero miren lo que vamos a hacer ahora... Ahora voy a poner eso... Miren... Miren... Miren lo que pasa... Voy a medir la diferencia potencial... Entre el punto intermedio y la tierra... Miren lo que pasa... ¿Lo ven? ¿Se entiende ahora lo que yo les conté? ¿Se entiende o no se entiende? Ahí es cero... Ya... ¿Se lo puede poner de nuevo por favor? Por supuesto... Me está llamando Jorge Maturano... ¿Avanzo más rápido, no? Porque lo dejo detenido, ¿no? ¿Pregunta? Hasta la parte del resistor... Hasta la parte del resistor... A ver... ¿Ahí? Acuérdense... Un poco antes... Un poco antes... Para ver cómo ponerlo... Eso... Ah, ya... ¿Así? ¿Eso? Sí... Gracias... Bueno... Lo voy a detener... O... Siga avanzando... Eso... Para que haya los chicos... Ahí... Soy pésimo para escribir en estos celulares... Para que hay... Gracias. ¿La ven o no? Chicos, ¿Se entendió ahora o no? Fíjense, ahí está el máximo. Espérense, voy a poner, voy a reducirlo un poquito atrás. Ahí, miren. Ahí. Ahí está el máximo. ¿Por qué? Porque estamos topando justo en la parte superior. En la parte superior significa que la resistencia es la máxima. Y como es la resistencia máxima, voy a tener los 10 volts. En la medida de que vaya bajando esto, va a empezar a disminuir la resistencia tomada entre este punto y la Tierra. Por lo tanto, al ser menor la resistencia y debido a la ley de Ohm, ¿No es cierto? El voltaje empieza a reducirse. Son directamente proporcionales, el voltaje y la resistencia. Mientras más resistencia haya, más voltaje va a haber. ¿De acuerdo? Para el caso de este divisor. ¿Ven? ¿Ven cómo va bajando? Y llega a cero. Bien. Ah, ese con el. Es el divisor de voltaje con potenciómetro. ¿Les quedó claro? Bien. Ahora. Vamos a divisor de corriente ahora. Con reóstato. Veamos. El reóstato, como les dije, tiene solo dos terminales y un punto de regulación. Pero ese punto no tiene control, salía hacia afuera. ¿Me entienden? Por lo tanto, para medir la corriente, no vamos a usar un voltímetro. Usamos lo que se conoce como un amperímetro. Y el amperímetro se inserta en el circuito. Donde el potenciómetro, ahora ya no vamos a tener el potenciómetro, va a ser reemplazado por un reóstato de un kilo. Veamos la figura, para que les quede claro. Primero, lo que estoy haciendo ahí es cambiar el título. Ahora el divisor de corriente con reóstato. ¿Bien? Profe. Dígame. ¿En un multímetro, todos los multímetros están en el perímetro o no? Todos los multímetros tienen el perímetro. ¿Sí? Lo que se llama multímetro, porque mide voltaje, corriente, resistencia, también algunos miden capacidades. Capacitancia. Continua, alterna. ¿Ok? Observen, ahí puse el potenciómetro, ahí lo encontré. ¿Se fijaron dónde lo encontré? ¿Alguien se perdió? Por eso yo le dije el otro día, revísenlo, echenle un vistazo. Bien, para ver qué es lo que tiene cada cosa y así no perderse. ¿Sí? Ahora, yo no voy a poner un voltímetro, voy a poner un amperímetro. El amperímetro no se conecta en paralelo, se conecta en serie. Lo puse al medio, ¿lo ven? Por ahí. Y ahí. ¿Se fijan? Estamos listos. ¿Qué está midiendo eso? Si ustedes se fijan, miren, miren lo que pasa ahí. Cuidado. En la medida que aumenta la corriente. ¿Qué pasó ahí? Murieron, porque fue demasiada la corriente que se... Que se circuló porque se redujo la resistencia. ¿Lo pongo o no? Profe. Sí, por favor. Porque algunos voltímetros tienen un puntito negro arriba a la derecha y otro arriba a la izquierda. Ya. Eso se debe a lo siguiente. Lo que pasa es que los voltímetros... A ver, pongámoslo más adelante. Ahí. 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 Ahí está, miren. Fíjense lo siguiente. Ese es indicador de por dónde viene la corriente. Me explico. Ya vamos a poner un ejemplo. Lo que pasa es lo siguiente. A ver, voy a poner una pausa. Sucede que este... Se supone que aquí viene más. Uno dice... Existen dos corrientes. La corriente electrónica y la corriente convencional. La corriente electrónica es la que va desde el menos a la vuelta hacia el más. ¿De acuerdo? La corriente convencional va desde el más al menos. Y estos cositos, puntitos, me dicen que si yo tengo el positivo aquí, acá tengo que recibirlo con el positivo. Porque si no, la medida va a ser al revés. Porque estoy midiendo como corriente de esta convencional. Y este positivo cese. ¿Se fijan? Si yo hubiera puesto este otro, el resultado va a salir negativo. Pueden probarlo si quieren. Porque está diciendo, está circulando al revés. Eso es lo que está indicando. Ahora, eso desde un punto de vista de una... De un simulador, no hay problema. ¿De acuerdo? Pero, cuando usted tiene unos multímetros o voltímetros o amperímetros digitales. No digitales, sino que análogos con flechita. La aguja se va para el otro lado y va a tratar de... Se podría dañar el equipo. Vamos a ver eso. Espérate un poquito. ¿Se entiende la idea más o menos, no? Muy complicado, chicos. Un poco. Un poco. O sea, hay que usar el que sale positivo. Exactamente. Si yo voy por positivo, tengo que poner el positivo para este lado. Si yo pusiera una fuente al revés. Aquí. O sea, el positivo abajo y aquí el negativo. Entonces, pongo el positivo para este lado. ¿Se fijan? Porque por acá viene la corriente. Para ese caso. Y el negativo con negativo. Eso es todo. ¿Se entiende? Bueno. ¿Lo hicieron? ¿Qué pasa si subo o bajo los volts de la batería? Ah. También puede darse el caso. Lo que pasa es que estas resistencias o potenciómetros están declaradas, están definidas de acuerdo con un nivel de potencia. La potencia tiene que ver con el voltaje y la corriente. O la corriente y la resistencia. O cualquiera de esas combinaciones. En la medida de que esto se supone que por fábrica o por diseño, dice la potencia que puede aguantar esto va a ser tanto. Tantos watts o miliwatt. Si yo supero eso, se quema. Y ya no puede circular nada. No circula más corriente. ¿Ok? En ningún caso se va a comportar como un cortocircuito. ¿Por qué cuando cero explota? ¿La resistencia cero? Bueno, no. Cuando el potenciador está en cero. Cuando este potenciómetro lo pone en cero. O sea, el rheostato. No es un potenciador. Rheostato eso, perdón. Imagínate. Si yo tengo cero. ¿Ya? La corriente es igual. Y. De acuerdo con la ley de Ohm. B partido por R. Si R es igual a cero. ¿Cuánto es este valor? Tiende a infinito. Vale. ¿Ok? Bueno. Ahí está, ¿Ven? Bueno. Siguemos. Todavía nos queda. Son las doce con ocho. Todavía tenemos que pasar cosas. Carlitos, tampoco lo mostré el año pasado. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Se me durmió la caldita. Ya. No importa. Este. Aquí. Ahora sí. Bien. Sigo. Aquí hay unos potenciómetros. Ese es un potenciómetro. Tiene tres patitas. Acá también. Uno, dos y tres. Y acá tengo el ajuste. Este ajuste es el equivalente a esto. Quiero que hace eso. Mueve. La resistencia. Aquí. Fijo. Pero internamente está ocurriendo ese cambio. Que se va moviendo y le está aplicando. Si la resistencia. Ya. Si la resistencia. De este punto. Acuérdense que esta resistencia es la misma. Siempre el valor. Lo que va cambiando el valor que aparece acá. Respecto al valor que aparece aquí. La suma de eso. De esos dos valores. Da el total. Ahí está también el ejemplo. Ahí tenemos otros. Bien. Ahora vamos a empezar a construir circuitos. Definición. Un circuito es una agrupación ordenada de componentes físicos. Nótese que nosotros le hicimos algo. Le hicimos esto de alguna manera casi como intuitivamente. Y a mí yo le hablé de la ley de Ohm. Pero no le hablé con tanto detalle. Bueno. El circuito básico es ese. Ustedes ven ahí. Hay una batería. Hay una ampolleta. Y un conductor. ¿No es cierto? Y si ustedes se fijan. Esta corriente es la corriente convencional. No es la corriente electrónica. Porque si fuese corriente electrónica. Los. 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 No es la convencional. Ya. Ahí tenemos un diagrama eléctrico. Protección y control. El control. Se hace. O más bien dicho. La protección. Se hace a través de un interruptor. Y para qué es un interruptor. Para dejar pasar. O no dejar pasar. Ahí está. ¿Lo ven? Si ustedes se fijan. Con eso yo. Tengo la posibilidad. Aquí no estoy usando un potenciómetro. La ampolleta tiene una resistencia fija. Bueno. Entre comillas. Porque esta cuestión con el calor también se empieza a gastar. Hasta que se quema. Se quema porque ya la. Las propiedades de resistencia. De la resistividad. Este. Se van. Consumiendo. Y cada vez. Te va. Casi comportándose. A una resistencia. Con tendencia. Hacia cero. Entonces. Antes que eso. Se quema. Porque circula tanta corriente. Que. Se quema ahí nomás. Y punto. Ahí tenemos. Esto cuando está encendido. Y aquí cuando está apagado. ¿Lo ven? Aquí no hay circulación. Sigo. Ejemplo. Para ustedes. Usándolo. Usando. Crow Clips. Crear un circuito equivalente a la anterior. La batería es de doce volt. Y la lámpara es de ochocientos. Ochocientos miliwatts. Ahí. ¿Ok? Traten de hacerlo. Crear un circuito equivalente a la anterior. Con un interruptor. Con una batería de doce. Y la lámpara de ochocientos miliwatts. Todos los componentes. Todos los componentes. Están ahí en el proclito. Por ser caso. Ahí los dejo trabajando un ratito. בר santos miliwatts. Y la lámpara de ochocientos miliwatts. Gracias. Gracias. ¿Están listos? Levanten la mano a lo que le hicieron. Profe, ¿cuál es la lámpara que hay que usar de todas? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la lámpara? Es una lámpara. Esa es la que está aquí, mira. A ver, es la segunda. Y no sé cómo modificarla. Aquí. ¿La segunda? Esa. Y aquí los guantes. ¿Se fijan? Tan simple como esa. La puedes poner así o la puedes poner así. ¿Me entiendes? Esa es la de la cruz. La pones así. ¿Me entiendes? Pero si quieres la puedes poner de esta manera. ¿Me entiendes? Cualquiera de las dos opciones te sirve. ¿Estamos? Y hay varios que le hicieron ya. ¿Cuántos watts eran, profesor? 800 miliwatt. O sea, 0,8 watts. En otras palabras. Ya. Hay varios que le hicieron. A ver. 12 lo terminaron. Bien. 14. Yo le iba a mostrar la solución. Pero tú voy a esperar un poco que lo termine. ¿Y cuántos son del curso aquí? ¿Cuántos? Se le quemó el interruptor. Bueno. Ya. Les muestro la solución. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Ahí está. Ja, 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 ja. Ya. Bajen la mano nomás, chicos. Suficiente. Ahora. En circuito eléctrico. Como ya le dije. La Tierra es como la punta de referencia. Esta es la Tierra. Por lo tanto, este circuito. También podría. Aquí. Sacar este pedazo. Y poner. Este símbolo. El que haya ahí en el. En el. En el. No sé cuál de los tres. Ya ni me acuerdo. Aquí está. Por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Estamos claros, ¿no? Cierto. Fácil. Ya. Ahora los instrumentos de medición. Importantísimo. Voltímetro. Amperímetro. Ómmetro. Y existe lo que se conoce como el multímetro. Creo que yo ya se los mostré. Este. A ver. ¿Se alcanza a mirar ahí? Alcanza a ver. No veo yo aquí. Aquí yo no me veo. Ahí. A ver. Prensa un poquito. Perfecto. Bueno. Voy a tratar de poner. De ponerlo acá. Así. Al frente a la cámara. Ahí está. Este es un multímetro. Porque mide todo. Voltímetro. Amperímetro. Ómmetro. Y. Ojo. Que mide voltaje. Continua. Y voltaje alterno. El voltaje continuo. Aparece con una rayita. Así. Horizontal. Y abajito. Una rayita punteada. El. Cuando es voltímetro. Eh. Alterno. Eso es continuo. Cuando es alterno. El voltaje alterno. Se aparece con una. Sinosoide. ¿Se fijan? Igual para el caso del amperímetro. Y el ómetro. Eso no tiene. No tiene. No tiene sentido. Continuo. Alterno. Por cierto. Ya. Símbolos. Ahí están. Fíjense. Esto es digital. Oh. Voy a sacar esto. Ya. Esto es digital. Esto de aquí. Es como un gráfico de barra. Que no. No es tan común. No es tan. No se encuentran. Medidores de ese tipo. Y este es el análogo. Que tiene una. Simplemente. Una especie de. Barrita y indicador. Medidor. Ómetro. Bueno. Lo que hayan. Los instrumentos de medición en Croclip. Ahí aparecen. Y son. Voltímetro. Y amperímetro. Ahí están los voltímetros. Y ahí están los amperímetros. Acuérdense. Los puntitos. Lo que les dije. Aquí no hay problema. Cuando el. El voltímetro. Es digital. O el amperímetro. Es digital. Da casi lo mismo. Que yo ponga. Como lo ponga. ¿Me entiende? O sea. Pues alguien dice. Me equivoqué. Porque puso al. El puntito al revés. No importa. Porque simplemente. A marcar negativo. Nada más. Nada más. Eso es la teoría. De acuerdo. También en la práctica. También uno lo puede hacer. Pero otra cosa. Fíjense. Cuando. Dice. Si el instrumento. Es digital. Y está al revés. O sea. Supóngase que este. En vez de ponerlo así. Lo puse así. Ya. Su medición. Aparecerá con el signo menos. Pero si instrumento. Si el instrumento. Es análogo. ¿Cómo va a marcar un valor negativo? Va a tratar de irse a la izquierda. Y el instrumento se puede dañar. Y le voy a mostrar. Un pequeño video. Que traje de unos mexicanos. Creo que era. Ya. Observe el video. Dice. Se está usando un multímetro analógico. O análogo. Que lo mismo. En modalidad voltímetro de C. Si al medir. Conecta los terminales e instrumentos. Al revés. La aguja intentará. Desviarse a la izquierda. Miren. Fíjense aquí. Aquí está la batería. ¿De acuerdo? Este es el positivo. Si no me equivoco. Es el negativo. Está al revés. Aquí está el. Yo estoy midiendo al. Con el. Con mi medidor. No le estoy poniendo el positivo. A ver. No. Está el. Parece que está al revés. Este es el positivo. Y este es el negativo. Ahí está. A ver. Miren. Fíjense. Fíjense. Miren. Ahí está. Aquí a la. Ya viene. Ya viene. Ya viene. A ver. Miren. ¿Se dan cuenta? Si yo lo mantengo por mucho tiempo. Si yo lo mantengo por mucho tiempo. Este sistema se daña. Se muere. ¿De acuerdo? La diferencia. Con un. Dispositivo digital. Es. Que el digital. Simplemente le pone el signo. Miren. Y va a seguir funcionando igual. Me captan la idea. Bueno. Para medir corriente. Estos de aquí. Se conocen como los caimanes. ¿De acuerdo? Así como el cocodrilo. ¿De acuerdo? Y la gracia es que yo tengo que. Si yo quiero medir la corriente. Tengo que abrir este circuito. No lo puedo. No puedo medir corriente con un voltímetro. Miren. Ahí está. Abro eso. Si ustedes se fijan. Se abre el circuito. Y se conecta el amperímetro. El más con el más. Y el menos con el menos. ¿Lo ven? Y ahí permite la circulación de corriente. ¿Estamos? Ya. Para no alterar la corriente circulante por un circuito. Porque el hecho que yo ponga aquí. Este medidor. En teoría esta resistencia es cero. Pero normalmente casi nunca es cero. ¿De acuerdo? Porque algo mide. O sea algo tiene. Pero no afecta mayormente. ¿De acuerdo? Ahí está para medir voltaje. En paralelo. Se mide el voltaje en paralelo. El circuito no se abre. Si ustedes se fijan. Estos siguen los pines ahí. Conectados con los caimanes. Con la resistencia. Y yo puedo medir el voltaje. No se necesita abrir. Bueno. Y para medir resistencia. Se desconecta en la resistencia del circuito. Nunca hayan. Nunca hayan a medir con un multímetro digital. ¿Ya? Una resistencia conectada ahí. Con la fuente y toda esa cuestión. ¿Se fijan? La ley de ohm. Si no, ¿qué pasa? Ah. Si no, ¿qué pasa? A ver. Lo que pasa es lo siguiente. Si ustedes ponen. Un. Dice aquí. Mira lo que dice aquí. A ver. Creo que le puse. Parece. A ver. Antes que eso. Ahí. Para no alterar el camino de la corriente circulante por un circuito. La impedancia. Que lo mismo que la resistencia ideal de un multímetro debe ser infinita. Es decir. Si aquí viene la corriente. Llega a este punto. Acá hay una bifurcación. Como esto tiene una impedancia tan grande. La corriente sigue. O a lo mejor le ingresa. Intenta ingresar algo aquí pequeño. Pero no afecta. No afecta mayormente. Y sigue funcionando sin problema. ¿Te fijas? ¿Qué pasa si yo pongo una. Una impedancia cero acá? Supóngase que tengo un multímetro que es horrible. Y acá tiene impedancia cero. Y lo conecto. Así. Tal como está. ¿Qué va a pasar? La corriente va a venir por acá. Y va a decir. A ver. ¿Cuál es el camino más fácil? Este. Porque tiene menos. Menos resistencia. Se va a meter por acá. Lo más probable es que se dañe el equipo. Y no le va a pasar nada a esta resistencia. Eso. Ahí está la resistencia. Ya lo medimos. La ley de Ohm. Eso fue lo que ya les mostré. Eso. Es muy simple. Extremadamente simple. Bien. Corriente en amperes. Voltaje en Ohm. Resistencia. Dice aquí. Sin un circuito simple. Con una resistencia de 10 Ohms. Usted varía la fuente de voltaje entre 10 volts y 100 volts. Es decir. Haga una fuente variable. La relación entre la corriente que circula. En función del voltaje va a estar dado por el valor, por supuesto, de la resistencia. Se fijan. Ahí está. ¿Se entiende eso? Es simple. La resistencia es única. Yo aumento el voltaje. Voy a aumentar la corriente. La resistencia es la misma. Se fijan. Es lineal. Es absolutamente lineal. Puede que no sea tan lineal en la práctica porque a veces cuando yo aplico mucha corriente sobre el circuito, a lo mejor se empieza a calentar y por efecto térmico se disipa parte de la resistencia. Digamos, el calor es, por supuesto. Pero va a la resistencia. Probablemente empiece a disminuir. Entonces la curva se va a ir un poquito para arriba. Respecto a las unidades con prefijos métricos. Kilo, mega, giga, tera. Ahí tal para los miles, micro, etc. Ejemplo. Determine. Eso tiene que ser un cálculo primero. Primero, la cantidad de corriente presente en el siguiente circuito. Y después, una vez que tiene la cantidad en amperes, exprese en micro amperes. Luego, arme el circuito con cruclips y verifique su respuesta. Primero, texto. Ya, ahí está. Yo voy a preparar mi texto. Primero, solamente concepto, digamos todo el cálculo. Y después armen y vean si los valores que les salieron son los que ustedes encontraron. No, 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 no. Ni se hace. Gracias. 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 Ya, hicieron los cálculos. Hicieron los cálculos. No hagan la trampa de hacer primero el circuito y después decir, ah, esos son los valores que me salieron. Tienen que mostrarlo porque para los desafíos que vienen, ya los vamos a hacer, los voy a mostrar. Tienen que hacer todos los cálculos que correspondan, por si acaso. Así que no funcionan las trampas aquí. ¿Ok? ¿Qué es eso que puso ahí Benja Contreras? ¿Qué está midiendo ahí? La corriente. 5,31915, ¿qué? ¿Microamperes? ¿Eso? ¿Qué? A ver, veamos. ¿Cuánto le hicieron? Aparte del Benja. Yo no sé si está bueno o no está bueno, pero... Levanten la mano a los que le hicieron. Ya, aparentemente están en la misma. Levanten la mano a los que hicieron. Los que le hicieron. 6, 7, 8... Caldita. ¿Estás? Dígame. Anda... Haciendo la selección de los grupos. Creo que tenemos... Deja mirar. A ver, deja ver cuántos hay. No entendí el todo, cómo hacer el cálculo. Ya, vamos a adelantir. Este... Hay 35, chicos. Divide 5, grupos de a 5. 5,3. No, porque 35 justo así para... No, vamos a poner de a 4, ¿ok? ¿Todos los que están ahora va a presentar? Sí, los que están ahora no. No, 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 no. Ahí están todos. ¿Eso es para los desafíos? Para los desafíos. Así voy a tener menos que... Menos que revisar. Claro. Pero son todos... O sea, ¿nos faltaron más estudiantes? No sé si tienen una lista de los estudiantes. Hay 40. Son más de 40. Envío la lista. O sea, yo la lista la tengo ahí en el... ¿Quieres tener la lista tú o no? ¿Qué hacemos con los que no están? Uno nomás. Un uno. Ya. Y no hay nada que hacer. No vienen a la clase... A menos que se justifiquen. Y si se justifican... Yo les dije la otra vez. Si se justifican, le damos la... La posibilidad de que hagan los desafíos de aquí hasta el domingo. Ellos lo van a subir a un... A una tarea que puse ahí en el CIBEDU. ¿Me acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahí tú vas a sacar la... El... El material. Para que... Para corregir. ¿Te parece? Sí, ningún problema. Ya. Bien. Mejor porque así sé de quién son. Porque antes me mandaban los correos y... Y no, queda la escuela. Bueno, la solución. Gracias. Fíjense. Ahí está. Y es igual a B partido por R. Tenemos el voltaje. Tenemos la resistencia. 4.7 megas. Pero 4.7... ¿Se acuerdan de la... De la notación científica? Que es lo que vimos hace un rato. Que yo se las tiré así no más rapidito. Mega por 10 elevado a 6. Porque un millón. ¿No es cierto? Hago esta división. Te queda 5.32. Sudo esto por 10 elevado a menos 6. Y 10 elevado a menos 6 son micro. Justamente se... Se... Se calcula... Se pide en micro. Micro amperes. ¿Se entendió? No sé quién me dijo si quería que le explicara. ¿Quedó claro o no? Digan sí o no, pero díganlo. Sí. ¿Profe? Perfecto. Dígame. Una consulta. En megas 10 elevado a 6. En kilos 10 elevado a 3. ¿Y en gigas? ¿Gigas? Sí. Son... Son... A ver... 10 elevado a 9 parece. Mega gigas, sí. El otro viene... ¿Y qué viene? Era, si no me equivoco. 12. Bueno, búscalo ahí por la internet. Son terceros más por cada medición. Por cada medición, ¿ves? En mil y micro también. Y también para el otro lado. Mil y micro, nano, pico, y después no sé qué más será. ¿Bien? Bueno, seguimos. Ya me estoy asustando. Ahí está el circuito. ¿Lo armaron? Con un interruptor. Y ahí se ve automáticamente. ¿Se dan cuenta? Este es el medidor. Yo puse la resistencia a 4,7. Observen que el signo más coincide con el signo más de acá. ¿Lo ven? Si yo hubiera puesto esto al revés, me hubiera salido menos 5.32. ¿Por qué? Porque está... Es como que está midiendo la... Estoy poniendo el... Al revés. Entonces, me dice como que fuese negativo. En realidad, porque el amperímetro está puesto al revés. No es que sea la corriente negativa que cambió la... Que cambió la circulación. La circulación sigue siendo la misma. ¿Preguntas? Ya. ¿Avanzamos? ¿Sí o no? Bajen las manos nomás, chiquillos. Bajen sus manos. Bajen todas sus manos. ¿Sí o no? Ya. Sigo. Ahora viene la potencia y energía. Bueno. Yo siempre le... Hace rato que le estoy hablando de que hay un problema de... De que hay disipación, por ejemplo. Cuando circula corriente por un resistente... Una resistencia, un receptor. La energía eléctrica... Se convierte... O parte de ella se convierte en otro tipo de energía. Puede ser energía calórica, energía luminosa. Ya... Yo tengo un LED, por ejemplo. El LED... Le hago pasar corriente. Le aplico un voltaje y le hago pasar corriente. El... La corriente, ¿no es cierto? Excita unos fotones. Los fotones emiten luz. Con un color. Eso tiene que ver con una longitud de onda dependiendo del material en el cual... En el cual está fabricado. ¿De acuerdo? Se define energía como la capacidad para realizar un trabajo. Y se expresan joules. Se define potencia como la cantidad de energía utilizada en determinado tiempo. Se expresan watts. Ahí está. P es igual a B por unidad de tiempo. Trabajo por unidad de tiempo. Ahí está la potencia, energía y segundos. Ahora, en circuitos de baja energía, la potencia se podría encontrar en unidades de miliwatt o microwatt. De la misma forma que hay miliwatt o microamperes. Ejemplo. A ver. ¿Quién sabe esto? ¿Cuánto? ¿Cuánta energía consume una ampolleta de 100 watts? Estando encendida durante 10 horas. Expresa la energía en kilowatt hora. Esto sirve para que uno, cuando está... Tiene un montón de cuestiones encendidas, ¿no es cierto? Y la mamá o quien corresponda o en la pensión le dice, por favor apaga esa cosa que usted me está corriendo aquí el asunto. Me van a salir un montón de kilowatt. ¿Cómo se calcula? Esa es la pregunta. ¿Cuánta energía consume una ampolleta de 100 watts? Estando encendida durante 10 horas. Fíjense. Anoten eso. Horas. Y aquí el tiempo está medido en... Segundos. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Anotaron? ¿Puedes dejar eso de positivo momento? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Bueno, ahí estamos. Cien watts por diez horas. Mil watts. ¿Cierto? Como se pide en kilowatt hora, no se pide en kilowatt segundo. Está listo. Voy a llegar y calcularlo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno. La ley de watts dice la cantidad de potencia disipada en un resistor va a depender del valor de la resistencia, por supuesto, y de la corriente que circule por ella. Ahí está. Ahí está. Potencia y cuadrado R. Donde la potencia está en media en watt, la corriente también en amperes, la resistencia es bien ohms. Ahí estamos. ¿Se fijan? Eso es. Y cuadrado por R. Otras expresiones para la potencia que se deducen de la anterior son potencia B cuadrado partido por R. ¿De acuerdo? O B por I. Son expresiones que se sacan de ahí. Bien. Vienen los desafíos. Ahora yo les voy a compartir este apunte. Me esperan un poquito. Vamos a ver acá. ¿Qué pasó? A ver. Ahí sí. Info 083. Grupo 1. Semana 1. Aquí está. El apunte 01. Activar edición. Y vamos a activar el primer desafío al tiro. Después voy a ir agregándole los otros. Porque van a tener que ir haciendo los de a uno. Primero voy a mostrar para que aparezca el apunte. Ahora ya lo tienen disponible. Y el desafío 1. Está. Está por si acaso. Está disponible. A eso es lo que estoy refiriendo. Pero ¿de qué se trata? Observen. Desafíos. Jóvenes. Mucha atención. Esto viene. Esto viene la con nota. Instrucciones. Cinco desafíos. En cada desafío. El estudiante. Bueno. Por esta vez. Vamos a hacer lo siguiente. Van a tener el tiempo para entregar los cinco desafíos. De aquí hasta la una de la tarde. Si no lo hacen. De acuerdo. Le damos la oportunidad para que lo entreguen el fin de semana. Y no va a correr esto. Lo del siete. El cuatro. El uno. Sino que la calita va a llegar y corregir. Si está bueno. Un siete. Si está malo. Un uno. No más. Así es. Así es simple. ¿Cómo hay que hacer los cinco desafíos ahora? ¿Perdón? ¿Hay que hacer los cinco desafíos ahora? Timo. Son cinco desafíos. O sea. Tenemos veinte minutos. Por eso. Pero si no lo pueden hacer. Les doy tiempo. Hasta el domingo. Eso es lo que les estoy diciendo. A las veintitrés cincuenta y nueve. Y voy a poner ese tiempo ahí. En. En el. En el. En la. Donde aparece la tarea. Para que ustedes. Se les diga. Está tanto atrasado. ¿Me entiendes? Se atrasó. Se atrasó. Y a lo mejor ahí descontamos. Pero lo importante es que lo hagan. El envío desafío al profesor. Al ayudante. No. Lo van a enviar a la. Ahí al Cibeduc. Será con una imagen de su solución. O simplemente el archivo con el circuito. Si corresponde. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que llenar ahí. Un. Un punto doc. Lo pueden enviar también así. Si necesitan poner imágenes. Y se les complica. Pueden imponer imágenes. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Esto de acá. Dice. Debe usar email. WhatsApp. U otra opción de comunicación. Es que eso era cuando lo hacíamos acá. En. Presencialmente. Pero yo creo que con 20 minutos. No van a alcanzar a corregir. Por lo tanto. Olvídense de todo eso. ¿De acuerdo? Olvídense de todo eso. Simplemente. Ya pero. El envío lo hacemos en Cibeduc. Ahora en online. ¿Perdón? El envío lo hacemos por Cibeduc ahora que estamos en online. Exactamente. Ya. Y cuando estén ya en la casa. También lo van a subir ahí al Cibeduc. ¿Ok? No hay problema. La nota de los cinco desafíos se promedio. Obteniendo la nota final de la clase. Primer desafío. Usando cross clips. Ya ustedes son expertos. Arme el siguiente circuito. Ojo que el otro grupo que tuvo el otro día. Ellos no. Creo que no trabajaron con esto. El profe les mostró nomás. Pero no. No dijo. Ármenlo. Prueben. Ahí está. Miren. Fíjense eso. Una fuente de cinco volt. Una resistencia de doscientos veinte ohms. Ahí tenemos el interruptor. Luego un LED en paralelo con un amperímetro. Las preguntas. Al cerrar el interruptor. El LED no se va a encender. Y así lo van a ver ustedes. Cuando vean. Explique por qué. Haga los cambios necesarios. Para que el LED se encienda. Y el amperímetro marque la corriente circulante por el LED. Capture y pegue el circuito resultante. ¿Por qué? Porque yo les di un punto doc. Ustedes pueden tomar el archivo que van a crear. Digamos con el cross clip. Ese lo copian y lo pegan. Digamos en el espacio que se les da. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la idea. Fíjense cómo les doy el documento. Se los voy a mostrar. ¿Dónde está? Momentito. Aquí está el desafío 1. ¿Alguna diferencia entre la LED roja, verde y azul? Deberían ser de distinta resistencia. Eso es todo lo que les puedo decir. Miren. Ahí está. Usando cross clip. Ahí está. Da igual. Aquí escriben. Y acá. Tienen que pegar el circuito. ¿Ok? Y eso lo envían. ¿Estamos? ¿Qué color de LED tenemos que usar? O eso lo tenemos que decir nosotros. ¿Perdón? ¿El LED? Sí. No, por cualquiera. Cualquiera. Ustedes dicen que usamos el LED rojo, usamos el LED verde, lo que sea. Ok. Lo que haya. ¿Bien? Ese es el primero. El segundo que trae, no se lo he subido, pero para que vayan sabiendo. Otro circuito. Ahora con un voltímetro y un amperímetro conectado de esta manera. Al cerrar el interruptor, el LED no se enciende. El voltímetro marca 5 volts y el amperímetro marca 0 amperes. Explique por qué. ¿Ok? Haga los cambios necesarios para que el LED se encienda. El amperímetro marque la corriente circulante por el LED y el voltímetro marque el voltaje que cae en el LED. ¿Se fijan? Capture y pegue el circuito resultante. Ese es el segundo. ¿Ok? Voy al tercero. Relación corriente versus resistencia. Usando CrowClip arma el siguiente circuito. Ese que está ahí. Ahora tengo acá un potenciómetro. O el reóstato, perdón. Reóstato. ¿Ya? La resistencia variable tendrá valores entre 0 y 900 ohm. Tengo una resistencia de 100 y ahí tengo un amperímetro. Haciendo variar la resistencia variable, valga la redundancia, desde un valor mínimo hasta el máximo posible, determine los valores de corriente para cada caso. Desarrolle y muestre una tabla de I en función de R. Eso lo hacen con Excel. ¿De acuerdo? Supongo que saben usar Excel. Ahí hacen una tablita. ¿Bien? ¿No se usa Excel, profe? No. Nunca lo tenía que usar. Le voy a tener que dar una pequeña, un pequeño reforzamiento por ahí, ¿ok? No sé cuándo. Tendría que ser cuándo. Creo que el semestre pasado pasó lo mismo. ¿En serio? Le enseñó a hacer gráficos a los chicos. Yo le enseñé. ¿Se acuerda? ¿En la clase? Sí, en clase. Ah, uy, ya. Bueno, ahí voy a ver si alcanzamos. Son las doce cuarenta y seis. Ya. Use Excel para llevar los datos de su tabla a un gráfico. Muestre su gráfico y determine la relación entre corriente en función de la resistencia. ¿Ya? Yo no me acordaba eso, Carlita. Ese es el tres. El cuatro. Para el siguiente circuito. Ahí yo les doy ese diagrama. Determine primero la medición del voltímetro. Lectura del voltaje a través de la resistencia cincuenta y seis ohms. ¿Ok? Desarrolla un circuito en Cruclip para validar su respuesta. Eso está facilito. ¿Ok? Pero primero tienen que hacer los cálculos. Eso es lo importante. Y el cinco. ¿Pero está en grupo? Sí, va a ser en grupo. Si vos sabés que el. Ah, vale. No, no, no. Va a ser en grupo. O sea, yo podría hacerlo individual, pero la pobre Carla se me muere corrigiendo resultados. Sí, son demasiado después que todo. Y más encima este grupo, este, este, este grupo es numeroso. El otro. ¿El grupo es un aleatorio? ¿Ah? ¿El grupo es un aleatorio? Claro, lo voy a definir. Mientras tanto ustedes trabajen. De ahí se ponen de acuerdo, este, eh, grupo de treinta y siete, claro. Sí. Eh, no va a ser grupos de así. Son treinta y cinco, no, no. Son treinta y cinco. Son siete grupos. Sí, pues. Siete por cinco, treinta y cinco. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, igual encuentro que está bien. Para el otro curso, solamente que le voy a decir a, 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 a Mauricio que. Apoyo. Grupo de a dos, de a tres, no, porque son menos. ¿Ya? No, claro. Ahí el Diego, Diego Roja, el que está de, de ayudante. Ese circuito. Profe, acá, disculpe, los voy a tener que evaluar igual, a ojos cerrados. Si, si está bien, un siete, si es que no, un uno y chau. Exacto, nada más que eso. Ya, está bien. Para que tenga, porque si no, no les puedo decir que lo hagan, este, lo hagan ahora, porque, este, no van a tener tiempo. Si no, van a tener que quedarse como hasta las dos, tres de la tarde, y yo no voy a estar en esa hora. Y tú tampoco. Ya, voy a estar entonces, me mandando los grupitos, porque ya los tengo acá listos. ¿Los tienes ya, Lidolita? Sí. Perfecto. Ya. ¿Sabes quiénes están? ¿Presentes? Sí, los anoté, con el nick que tienen acá nomás, así que, no sé, ejemplo, los nombres de, bueno, Pascal, y Renton, T.I., no sé quién es. Bueno. Pascal Salinas. Pascal Salinas. ¿Y Renton? ¿Cuánto era el apellido de Renton? Renton Tapia. Renton Tapia. Ya. No los voy a mandar igual con sus nickes que tienen acá nomás. Ya. Bueno, esos son los ejercicios. Miren, calcule el valor R, desarrolla el circuito usando Croclip. ¿Cuánta potencia genera la fuente? Hartas preguntas. ¿Cuál es la potencia disipada en el receptor? ¿Se fijan? Entonces aquí, obviamente, que si son capaces de hacer una parte, el 7 se va a ir dividiendo por 4, ¿me entiendes? O sea, va a tener, va a tener ponderaciones de acuerdo al número de preguntas. Me van siguiendo. Tienen que, para que tengan el 7, tienen que desarrollar las, las 4 que hay aquí. 5. Concluye de acuerdo a la comparación de los resultados. ¿Qué sucede si la resistencia ha sido fabricada por una potencia menor que la disipada? Ya, está tratando. Ya. Eso. Eh, le voy a subir todos los desafíos, porque ahí solamente tengo uno solo. Entonces, se lo subo enseguida. Desafío 1. Desafío. Y del 20. 10. Ah. Desafío 2. Añadir. Se ven sí. Desafío 2. Ya. A ver. Ahora yo termino esto. Y me voy acá. Y voy a editar. Este desafío. Y voy a poner los restantes. ¿Ok? Ahí está el desafío 1. Aquí va el desafío 2. El desafío 3. Ah, y de ahí voy a explicar un poquito sobre el Excel. ¿Ok? Para los que están complicados con Excel. Excel. Desafío 3. Desafío 4. Y, 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 el desafío 5. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora, acá, y ahora voy a ir. Guardar cambios. Luego, voy a poner la, la fecha, por si acaso, porque esto, uno tiene la posibilidad. O tú se la pones, Carlito. Eh, la fecha se refiere a, de entrega. Mira, aquí, la entrega, claro. Por ejemplo, acá, Andrés, editar. Creo que no aparece el botón de, 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 de revisando. Si no pasa, te, te, te aumento la categoría. No, 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 no. Tienen diez minutos para hacerlo todo, o sea, este. Sí, no se lo comenté yo. Solamente hasta el fin de semana. No, no, profe, me aparece vista como estudiante. ¿Ay, como estudiante? No sé, me aparecen solamente la semana. A ver, espérate un poquito, espérate un poco. Porque sí me apareció ideado un apunte y decía, este no está visible para el resto. Ah. Entonces, claro, tengo una categoría, pero no los puedo editar. Profesor sin permiso de edición. Ya. Perfecto. Lo vamos a, a cambiar entonces. aquí te voy a borrar esa opción ¿Dónde están los grupos? Ya se los voy a ir mandando en el chat. Profesor edición especial te voy a poner, ok lo grabo ya, a ver ahora verificala ahora estáis con todas las propiedades jejeje ah, está poniendo los 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 grupos ¿Qué tal? ¿Se fijan que se puso interesante esto, no? ¿O no, chiquillos? ¿Se aburrieron mucho, no? Porque yo sé que el año pasado algunas después me dijeron profe, no, me quedaba dormido en las clases O sea, es que nunca había pasado grave electrónica Uy, ah, eso Lo más que era más entretenido armar las cuestiones con Arduino Sí, pues bueno, porque ya va a venir Arduino ya va a venir Arduino, Javi No se mueve menos No, no, sí sé, pero me refiero a que cuando uno era presencial, como quiera más movía la clase ¿Sabes cuál era el problema que se daba ahí? Este, Javi era que que se juntaban mucho y al final ¿Qué pasaba? Trabajaban uno, dos y el resto mirando ¿Aprendían? Sí, pues Yo me acuerdo que tenía un grupo donde además ninguno de mis compañeros trabajaba Sí, pues Tú eres el que seguía la el que da la tónica y no va y el resto De repente como que yo hacía los circuitos y los que programaban se copiaban el código de repente No era la idea No era la idea En cierto modo esta esta Bueno, ahora aquí hay grupos y ahí en los grupos se supone que debieran trabajar todos Ojo a una indicación Si hay un 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 estudiante que no trabaja tienen que denunciarlo o ponerle el uno al tiro nomás ¿De acuerdo? Así que no se vayan a ir este corriendo No, pues a mí al a la PDI o le dicen a la a la Carla la Carlita es la que tiene la que lleva va a llevar las notas A la PDI A la PDI Richard Mesa no está ahí ¿Estás en el grupo Richard? No está hablando de su grupo de Whatsapp creo A ver espérate un poquito Richard a ver este participantes No, no creo que los niños están hablando de su grupo de Whatsapp que tienen para organizar sus grupos Ah, ya bueno, ahí incluye pero esto a ver primero los grupos parece que van a ser rotativos dependiendo de la cantidad de participantes que haya de cada clase así que no es un grupo fijo para todo el semestre Así es Si no vienen tienen un uno A menos que bueno Se justifique Claro y los que no vienen ya van a tener que hacerlo solo esa es la diferencia Los futuros desafíos los vamos a hacer en clase o sea va a ser sin tiempo extra en teoría Lo que pasa es que mira depende hay algunos algunos desafíos que yo hacía especialmente cuando eran con con este Arduino algunos lo hacían entre medio no lo dejaba al final ¿Me entiendes? Porque algunos me decían que los tiró todo al final y estamos porque algún porque de hecho la otra vez terminé me acuerdo a las dos y media de pasar y tuvieron media hora para hacer esto y no lo entregaban entonces me decían mejor ¿Por qué mejor no poner los desafíos entre medio? Ya pues le dije voy a poner así entonces ahí me los entregaban en ese momento el punto es y eso vamos a ver cómo funciona con este curso ¿Me entiendes? Con este grupo Profe yo creo que igual ahora separamos los grupos los chicos les explican los desafíos y que tengan hasta al final del día hasta las doce para entregarlos Ah en caso de que sea A más tardar Claro A más tardar Miren Ahí está la Si no ahí van a evaluar con nota máxima cuatro Mano dura la carlita está bien Eso No desde ya ¿Pero ¿Pero qué? Si no lo entregan antes de las doce se van todos evaluados con nota máxima cuatro después los que van entregando después de las doce Ah eso para el domingo ¿De aquí al domingo se los va a dejar? Yo se los iba a dejar para hoy ¿Ah tú quieres hasta hoy día no más? Dicen que no Hasta hace cincuenta y seis minutos Bueno por esta vez va a ser hasta Primera vez No más Pero Primera vez Ya por esta primera vez vamos a ser generosos Carlita Ya mira si de aquí al domingo nos metienen todos bueno no quiero que nadie copie también ahí los voy a cachar al toque Yo también soy estudiante cabrón Los pobres mechones tengan compasión La profe Carla ¿Ah? Oye pero talleres de de segundos y media ya no son nada mechones Todavía son mechones Todavía no piso la guacha Soy mechón hasta que pise la guacha Apoyo Por ejemplo no sé si eso es cierto Estamos viendo Pero mira lo que pasa es que estamos viendo la posibilidad y eso va a ser gradual también de a poco de que la facultad nos autoriza de hacer tours con un poco con un pequeño grupo de estudiantes no para que vayan a estudiar ni nada sino para que vayan a conocer la universidad porque el colmo que no sepan que no conozcan los distintos lugares donde está la biblioteca donde está nuestro instituto la oficina de los profesores etcétera ¿Me entiendes? Que conozcan a la auxiliar a Carlitos ¿Ah? Sí, Carlitos ¿Cuándo va a ser? No, sí, respecto a eso Bueno, ahora están siendo las votaciones para el centro de estudiantes acuérdense cabros que si en verdad sale el centro de estudiantes porque hay una posibilidad que no cateteenlo pídanle a ellos que se organizen y que los lleven a conocer el campus díganle ¿Por eso que tienen que votar? Vayan a votar chicos Sí, voten No le digas que voten Yo soy centro de estudiantes No, 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 no no conocen a nadie qué sentido tienen ¿Me entiendes? La idea es que voten por ellos Sí Ojo es el único grupo en la única lista que se presentó porque nadie más quiso presentar Se va a votar como sí o no Claro Como todos los años nomás pojaditos Yo soy por si acaso yo soy integrante del Tricel el Tribunal Calificador de Elecciones y hemos estado trabajando con los chicos al respecto de eso Así que voten por favor y voten bien Yo vivo con un Tricel Por eso vivo ¿Ah? ¿Cómo? Por eso vivo del drama Ah Tienen que pedirle cosas a su centro de estudiantes no se queden en como hoy Así es Tienen que ser y por eso yo les dije si esto sirve les sirve para ustedes porque es el apoyo ustedes su punto de referencia de digamos así de defensa frente a eventuales a eventuales puede que no haya ¿No es cierto? Pero a eventuales abusos que se puedan ocurrir en distintos ámbitos centro de estudiantes Por si no lo saben existe un consejo de escuela está formado por la directora de escuela está formado por consejeros en este momento la directora de escuela es Mariana Villaruel ustedes la conocen los consejeros son Daniel Guerra que ustedes lo van a tener el próximo año en el curso de de ¿Cómo se llama? De programación orientada a objetos esperemos que aprueben todos en en progras y soy yo hasta ahora consejeros y además de eso está asistiendo y va a seguir asistiendo el este el que era actualmente presidente del centro estudiante Sebastián Pacheco ¿De acuerdo? por lo tanto cuál es la idea del consejo es que nosotros con la presencia de un estudiante ahí es que nosotros nos enteremos y él nos lleve nos lleve todas las inquietudes que hay nuestro objetivo siempre es tratar de resolverle los problemas ¿Me entiendes? pero esa solución tiene que canalizarse a través del centro estudiante por eso que es importante que tengan un centro estudiante ¿De acuerdo? La clase terminó yo me voy a a quedar con algunos perfecto ¿Quién se queda? ¿De qué se vayan? Antes que se vayan antes que se vayan Ya los grupos los tengo anotados igual acuérdense intenten hablar con sus compañeros de aquí al domingo mi correo o sea no mi correo que lo suba solamente una persona del grupo a lo que es Ibeduc Exacto Y claro puede ser así en radar o como les acomoden más que nada pero eso evaluación uno medianamente o sea uno uno totalmente malo cuatro medianamente bueno y el siete si es que está todo bueno Hay en detalle Carlita acuérdate que hay algunas preguntas o sea hay unos ejercicios que vienen con como tres o cuatro preguntas por lo tanto eso va a definir también un poco la nota que van a tener No, claro si ahí los desafíos son como cinco desafíos igual todas esas notas se van a promediar y se les van a colocar ahí ahí mismo cada estudiante Ustedes están viendo todavía la pantalla compartida ¿No es cierto? Sí Ya pues estos desafíos ustedes lo tienen cada uno solamente uno del grupo va a subirlo y le va a poner un nombre un pseudónimo que se yo que se lo tiene que informar a la Carla ¿Ya? para que sepa de quién se trata o pueden agregar al interior un pequeño archivo un doc donde diga integrante tal 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 ¿Ok? ¿En qué fecha podemos tener siete? ¿Perdón? ¿En qué fecha podemos tener siete? El domingo Sí, hasta el domingo ¿Hasta el domingo? Después del domingo hasta las doce de la noche si llega uno a las doce con uno El domingo hasta las veintitrés cincuenta y nueve Si llega uno a las cero cero ya un uno a todos un uno al grupo completo Gracias Carlita yo no soy tan malo La enojada re chata No, no Hay que ser generosa con las notas De repente me va a ven a colocarle un uno le coloco así como ya un tres por esfuerzo coloco el nombre Ven pues Ya Has subido tu canal Pueden sacarse siete de ellos hay grupos que sacaran siete Ya Sí Entonces con los que con los que se quedan yo les voy a explicar el asunto del Excel para que tengan una idea una visión no le voy a resolver ningún problema solamente le voy a decir cómo funciona esta cosa Ya A ver este voy a buscar espérense un poquito Ah esto lo grabo o no lo del Excel Va a salir muy largo ¿no? Sí Sería bueno que lo grabe porque No calla casi nadie Bueno Se graban Entonces se mantiene la grabación Bien Voy a buscar el Excel por aquí en alguna parte lo tengo Me esperan un poco Ah no pero acá lo puedo sacar también Aquí Es que tengo el Word abajo no Entonces en el Excel no Ya Aquí Yo tengo el Excel 2013 no hay ninguna maravilla de de máquina Que esté bien Felipe Hay uno que ya que sabe usar el Excel así que que bueno Entonces acá lo voy a poner ¿Lo ven? ¿Lo ven todos o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí se ve Ahí está Bien Supónganse Miren Primero Se supone que es ley de Ohm Por dar un ejemplo Bueno Le voy a resolver la mitad del ejercicio pero B igual R por I ¿De acuerdo? Esa es la la fórmula la vamos a poner mejor la vamos a cambiar por acá ¿Ya? Es un texto nomás eso no tiene ninguna expresión Bueno Ustedes van a tener que medir valores acá Van a poner una columna Supónganse que yo quiera medir el voltaje ¿Ya? Por lo tanto O más bien dicho supónganse que aquí voy a poner Volt Volt Aquí voy a poner R Y aquí voy a poner I ¿De acuerdo? No recuerdo las condiciones del problema pero lo que sí Ah Esto lo voy a poner este A ver cómo son cómo son este encabezados Lo voy a centrar Ahí está Ya Supónganse que el voltaje sea variable Por dar un ejemplo Por ejemplo supónganse que yo tengo que medir valores entre 0 y 10 0 ¿Ya? Aquí le pongo 1 Para no estar escribiendo todo O sea ¿Qué es lo que hago yo? Tomo estos dos Fíjense Miren Lo seleccioné los dos y tomo esa ese puntito que está ahí y lo arrastro Y tengo los diez valores ¿Se fijan? Ya Supónganse que la resistencia es fija Y yo quiero calcular la corriente Supónganse que la corriente la resistencia ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, los valores De nuevo Este Ah, no aquí no funciona el control Z Voy a borrar Lo que pasa es que yo necesito tener dos para poder hacer una variación ¿Por qué? Porque si yo por ejemplo tengo cero Miren miren lo que va a pasar Hay varias maneras por si acá también hay un cuadrito que aparece ahí pero si yo hago esto miren queda un puro cero ¿Se fijan? No funciona eso ¿Ya? Voy a partir de nuevo Supré cero ¿Ya? Voy a poner un segundo valor uno con dos valores ya ya tengo la posibilidad de hacer cambios en la en la escala y mire aparece eso también quiero que es eso una herramienta de frascos tiene que no bueno no importa eso no no me interesa en realidad pero acá yo fíjense que el cursor que está como en una en una cruz gorda se convierte en una cruz flaca para decirlo de una manera así sencilla y yo arrastro y automáticamente empiezan a aparecer los valores si yo pusiera aquí cero y dos va a ser cero dos cuatro seis ocho o sea automáticamente va haciendo el la variación en función de la diferencia entre estos dos valores ¿Se entiende? por ejemplo si yo pongo por ejemplo acá diez ya y el otro le pongo quince por dar un ejemplo entonces tomo estos dos y fíjense ¿Se fija? está fácil ¿no es cierto? bien voy a suprimir todo eso voy acá la resistencia supóngase que la resistencia es de cien ohms y ese es un valor fijo conmigo no sé ni me acuerdo del enunciado por lo tanto lo estoy haciendo así al lote cien ohms por lo tanto como es fijo va a ser cien ohms para todos ¿bien? y acá viene la ley de ohms y es igual a b partido por r ¿por qué? porque yo cosa que es pgi ¿no es cierto? b partido por r por lo tanto aquí yo voy a poner lo siguiente fíjense se pone la fórmula así igual voltaje este dividido por esa por esa listo y ahora simplemente yo arrastro y está listo ¿ven? ahora hay aspectos relacionados con formatos por ejemplo aquí ustedes ven que este apareció un cero con un decimal con dos decimales ¿de acuerdo? yo lo puedo poner más bonito y eso también tiene que ver con parte con lo que ustedes pueden este aquí donde dice formato de celdas fíjense está marcado esto está marcado completo yo apretó la tecla de la derecha y voy a formato de celdas en formato de celdas está puesto en general lo cambio a número y acá en número le digo por ejemplo quiero tres decimales por dar un ejemplo y le digo aceptar y mire cómo queda ¿se fijan? ¿cómo fue que hizo lo de lo de dividirlo? ya este voy a borrar esto aquí primero como es una fórmula porque se supone que aquí yo puedo decir I igual B partido por R ¿no es cierto? de acuerdo a la ley de Ohm tengo que dividir este voltaje por esta resistencia para cada uno de los valores eso es lo que estoy tratando de hacer cuando volt es cero la resistencia es cien tanto la corriente cuando volt es uno y la resistencia es cien esa es la corriente y así sucesivamente me van siguiendo bueno ahora ¿cómo cómo se implementa eso? el signo igual es indicador de una fórmula es lo más sencillo igual dice B creo que es B ese voltaje que está aquí yo hago clic ahí y automáticamente me aparece la celda A2 la celda A significa la columna 2 en la fila no lo había dicho ¿de acuerdo? dividido slash por R ahí ¿se fijan? yo apreto Enter y me da cero ahora tomo esto y como son lo que pasa que cuando yo puse esto aquí esto se llaman eh eh coordenadas relativas ¿por qué? porque cuando yo cambio esto si ustedes se fijan la columna va a ser la misma pero las filas van a ir cambiando observen lo siguiente miren yo arrastro esto ahora directamente así tan simple como eso fíjense esta celda es la A2 partido por B2 miren cómo quedó esta A3 partido por B3 cambió la columna es la misma pero la fila cambió ahora toma este elemento partido por S A4 partido por B4 A5 partido por B5 A6 partido por B6 y así sucesivamente ¿se entiende? ¿se entiende o no? sí muy complicado bueno y teniendo eso imagínense que tengo que hacer una una gráfica bueno ahora ¿qué puedo hacer? por ejemplo yo puedo medir voltaje la resistencia fija entonces voy a tomar esto de aquí miren voy a poner por ejemplo esta de acá esa y para que yo pueda seleccionar una columna distinta que no sea adyacente esta no la quiero porque la resistencia es fija voy a poner esa presiono la tecla control mantengo presionada la tecla control y hago así ahí están seleccionadas ¿de acuerdo? y ahora le digo insertar aquí hay gráficos gráficos de línea pincha ahí y elijo el gráfico que quiero miren pero eso no está bien vamos a cambiar eso podemos hacer con eso ya ah es que me está midiendo me está mostrando el voltaje en función o sea esto de aquí es el voltaje y aquí está la corriente ¿de acuerdo? pero yo podría incluso este no considerar esto o sea en otras palabras tomar solamente estos de aquí y bueno puedo cambiar la escala lo que quiera puedo cambiar esto de acá puedo sacar estas cosas hago clic y lo elimino ¿me entiende? hay muchas opciones para poder generar este asunto ¿de acuerdo? esta cosa incluso la puedo mover la puedo poner en otro lado aquí le pongo el título relación de voltaje corriente la resistencia es fija por lo tanto esto no se pone o pueden escribirlo y para R igual 100 así yo genero un gráfico ¿les queda claro? si ustedes se fijan ¿perdón? esto de aquí esto de aquí si ustedes se fijan el valor dice ahí 0.1 puntos entonces ustedes también lo pueden cambiar aquí esperense un poquito ahí está ¿ya? yo entro a la posibilidad de tecla de la derecha y hacer este seleccionar a ver dar formato al eje y aquí y aquí especifico si un eje de texto los valores que puedo poner las marcas de graduación por ejemplo intervalo entre marcas cualquier cosa esto ustedes lo pueden buscar por internet y les sale bastante simple hacerlo ¿de acuerdo? yo solamente yo les estoy mostrando un poquito algo de lo que ustedes podrían trabajar ¿les sirve o no les sirve? oye profe ¿cómo fue que seleccionó los datos para poner el gráfico? ya puse si tú te fijas cuando yo hago clic aquí y pongo esto acá y pongo esto acá se selecciona este gráfico para seleccionarlo yo podría usar como esto mira yo también podría usar solamente los valores sin estos rótulos ¿de acuerdo? por ejemplo voy a crear otro gráfico ahí arrastro nomás ahí presiono la tecla control mantengo presionada la tecla control y selecciono este otro ahí y ahora a mí cuando presiono el control no me mantiene señalada la otra fila tienes que mantenerlo presionado sí, sí, sí lo ah es el control de la derecha yo uso el control de la izquierda lo mismo no me deja sí, sí tiene que poder comparte pantalla pero el que yo saco ah ya, a ver comparte pantalla deja, deja de ya, a ver comparte pantalla eh oveja oye hay ambario pensé que sabía tuve toda la clase con la mano levantada que no me di cuenta sí, ya ahí ahora presiona control presiono control ahora mantén la presionada arrastra mantengo presionada y selecciono el otro no, es que a lo mejor no hiciste no haría un click ahí o no ¿seguro? qué raro sí, sí, lo tengo presionado qué fuerza qué raro no, debería ser prueba con el shift es que el shift no, el shift te va a mostrar te va a tomar todo ¿te das cuenta? ah eh con a ver ahí qué raro a usted al resto le sale o no sí qué raro algo algo no está funcionando en tu en tu teclado y prueba con el otro control con el otro control a lo mejor tienen mal el control hay dos control no funciona con ninguno ¿con ninguno? ¿en qué idioma tienes el teclado? eh a ver español español bueno hay otra cambia de lado las celdas nomás y junta las dos hay otra forma de que tú puedes crear un gráfico desde cero y vas seleccionando los rangos por ejemplo a ver déjeme crear aquí déjeme ver este insertar supóngase aquí esto no lo voy a lo voy a cambiar ahí está ya insertar ah tengo que compartir voy a compartir voy a sacar este gráfico lo voy a borrar donde está mi cursor ahí ahí está supreme ahí está ya entonces ahora le digo insertar como dije un gráfico ese por ejemplo ahí no tengo nada ¿se fijan? y acá creo que va es que esta cuestión todas las veces cambia seleccionar datos miren ahí está rango del datos del gráfico a ver veamos pincho acá voy acá el primer origen SS ahí vuelvo acá y ahora este agregar a ver otra otra serie seleccionar rango a ver tomo este que yo me acuerdo que lo hacía con aceptar serie 1 y serie otra aceptar ahí está pero está al revés y si usted se fija aquí pareció el 12 ese 12 no tiene nada que ver yo puedo cambiar esos valores el mínimo y el máximo haciendo clic ahí en el en el encima o casi al ladito ahí ya y ahí yo tengo la posibilidad de dar formato al eje y al darle formato al eje dice mínimo 0 máximo 12 yo quiero que sea 10 por ejemplo la unidad es dice de 2 puede ser de 1 o puede ser de 5 de acuerdo se fijan de ahí va de 1 el menor no tiene sentido 0 ya por ejemplo el eje horizontal el eje horizontal cruza el valor máximo del eje o el valor del eje a ver ya no me acuerdo cuáles son estas opciones ahí está con valores que se yo bueno eso ahí tienen que verlo en el en el en el cuento se llama en algún tutorial ahí para poder generar algo y le puede poner etiquetas marcas de graduación etcétera pero más o menos así se puede hacer porque si tú ficas yo seleccioné partiendo de 0 de 0 yo fui seleccionando un rango de datos y seleccioné primero el de acá que era el de el de el de el de corriente el de vol apareció como eso de acuerdo no sé si aquí pero déjenme ver hay una opción que dice que invertir a ver valor en orden inverso ah ahí no aquí está puesto así se fijan de 0 a 10 nada que ver no era la idea ya a lo mejor tendría que haberlo puesto al revés y acá también tú puedes cambiarle el color mira aquí están los colores no hay mucho no pero acá uno puede elegir mira ahí este ahí está el relleno el contorno etcétera ¿verdad? por ejemplo ese a ver y el contorno ahí está ese es el contorno ah el relleno del del de la cosita que va ¿ya? por ejemplo si quiero sacar estas líneas pincho en una de ellas y suprimo nada más se van por ejemplo lo tengo al revés tengo el el título ah fue porque le puse acá en el vuelvo nuevamente aquí en a ver aquí tamaño propiedades sombra eso yo no quiero yo quiero opciones de gráfico opciones de no voy a decir más cosas formato ay ¿cómo vuelvo aquí? espérense vamos a ver aquí está a ver elementos los ejes títulos ¿qué pasó ahí? títulos ahí está horizontal primario vertical primario ¿ven? aquí cambia eso se refiere al título ponerlo ¿cómo ponerlo? más opciones aparece un montón de cuestiones bueno ahí ustedes buscan averiguan y me hacen algo que sea medianamente decente ¿cómo para demostrarnos más? en todo caso ¿cómo? cualquier caso les va a salir una línea siempre ¿por qué? porque hay una relación digamos así lineal entre entre voltaje y corriente por ejemplo si la resistencia es constante ¿cómo voy a enseñar una línea? o sea medio ¿cómo qué? que no no me deja agregarle cosas a no sé cómo a ver ¿qué versión de Excel tienes? la que da la universidad Excel móvil ¿la 365? 365 yo no tengo idea de la 365 no tengo idea cuáles las características de ese Excel ¿ok? pero debería ser igual ¿eh? no debería cambiar este es un Excel que yo tengo el año 2013 ¿eh? uso el de Windows 10 también y me deja ¿perdón? uso el de Windows 10 el que está no me he visto el gestor ¿no? hágalo con 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 un cualquier otro si tienen otro graficador lo pueden hacer también ahí ¿me entiendes? lo importante es que lo hagan ¿ok? ¿cómo generar un gráfico fácil? ahí buscan por el YouTube y les va a aparecer algo ¿bien? ya voy a detener la grabación ¿no? ¿no?